Con el tiempo aprendes que es mejor saber esperar que apresurar y que todo sacrificio tiene una recompensa. Vulcano y destructor, es tiempo de un nuevo protagonista en la historia de los Diagonales. Criadero, Dana Paola. Criadero, Dana Paola. Incrementando su nivel de energía y mejorando la recuperación muscular. San Sebastián Medicina Equina, profesionales en ozonoterapia. Solicite ya nuestra visita e incremente el nivel competitivo de sus equinos. Vale la pena estar al día con nuestro caballo criollo colombiano. No te pierdas Fedequinas TV todos los miércoles 6 de la tarde porque aquí, Fedequinas, somos todos. Con la misma capacidad que ha tenido para congregarnos en los eventos más importantes en Colombia. Con la misma suavidad y nobleza que nos ha hecho disfrutar en compañía de amigos y familiares. Con las mismas cualidades y versatilidad que lo hicieron trascender nuestras fronteras. Hoy, el caballo criollo colombiano de paso nos invita a una época de recogimiento en familia. Por ti, por tu familia, por Colombia, quédate en casa. Un mensaje de la Federación Colombiana de Asociaciones FEDEQUINAS Seis de la tarde, cuatro minutos, como siempre, es un placer para mí saludarles desde mi hogar en Antioquia, familia, recomendarles que sigan todos unidos en la campaña numeral Quédate en Casa, cumpliendo esas medidas de prevención que nosotros a través de nuestras plataformas digitales les estamos entregando a ustedes. Yo quiero conectarme con Lucas, quien me acompaña todos los miércoles sobre esta misma hora para traernos invitados especiales y, por supuesto, esos temas, Lucas, que vale la pena resaltar y que giran en torno a nuestro caballo creyocolombiano. ¿Cómo estás, Lucas? Estefany, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros televidentes, la gente que está conectada desde las redes. Bien, todos en casa, cuidándonos, estándonos acá juiciosos. Y para eso, para que estos momentos en casa sean mucho más agradables, pues, hombre, tenemos unos programas que esperamos les guste y hoy tenemos un programa bastante especial. Gracias, Lucas. Lo importante es lo que tú dices, quedándonos desde casa, conectados con Fedequinas TV y quiero hacer una pequeña retroalimentación a las personas que apenas llegan a nuestras transmisiones en vivo. Nosotros hemos estado hablando de aquellos personajes de nuestro gremio que han gestado y están dejando un legado maravilloso en nuestro caballo. Desde la semana pasada, que iniciamos esta nueva temporada, Lucas, estamos hablando sobre el arte ecuestro colombiano bajo la óptica, bajo la perspectiva de sus maestros, de sus chalanes. Hoy me cuentas que traemos a un invitado también de lujo, quien es el señor Alex Cano. Escuchen esto. Es chalán profesional, múltiple campeón en pistas, campeón nacional en todas las modalidades de nuestro caballo y actualmente es chalán del criadero La Ilusión. A esto, Lucas, yo quiero agregar que es un señor de a caballo, es un señor de hogar. Nosotros tenemos la oportunidad de conocerlos y también es un gran ejemplo para muchas generaciones que a esta hora están conectados para esta gran entrevista. Es por eso que le queremos dar la bienvenida al señor Alex. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estefán y doctor, buenas noches. ¿Cómo han estado? Alex, buenas noches. Muy contento de tenerte acá en el programa oficial de Fedequinas. Sabemos que no te gustan las cámaras, sabemos que no te gusta exponerte, que sos una persona de bajo perfil, pero accediste a compartir este espacio y tus conocimientos, pues hombre, porque Fedequinas quiere que todo ese conocimiento que ustedes tienen, los que han llevado nuestro caballo tan arriba, pues hombre, quede grabado, quede en una biblioteca virtual y que en 20 años cualquier persona pueda oír tus conceptos y tus conocimientos. Entonces, de antemano te agradecemos porque sé que no te gusta mucho esto. No, doctor, muchas gracias a usted, a Estefán y a Fedequinas por, primero, para uno es un honor. Segundo, les pido disculpas porque yo prefiero estar en un coliseo con 10, 20 mil personas haciendo fuerza a un otro caballo que estar frente a esta camarita. No me gusta para nada, pero antemano mil, mil gracias y un Dios les pague por tenerme en cuenta para esta entrevista. No, aquí con Estefán y nosotros vamos a conversar de lo que más te gusta y de tu pasión y de lo que sabes, de tener un rato amable hablando, haciendo una tertulia aquí entre amigos de caballos, esa es la idea. Qué bueno, doctor, bueno. Bueno, bueno, ahora sí, sin más preámbulos, don Alex, no le dé miedo que para eso estamos aquí, somos una familia y lo más lindo es compartir de verdad ese conocimiento tan bello que usted tiene. Ahora sí, Lucas, te dejo para que iniciemos con el bloque número uno. Ya vengo con recomendaciones comerciales. Bueno, Alex, de nuevo agradecerte, saludarte, hombre, poder compartir este espacio con vos yo creo que va a ser muy gratificante y que estemos acá y conversemos un rato. Bueno, arranquemos como tus inicios, tu infancia. Contanos un poquito, Alex, dónde nacés, cómo fue esa infancia tuya. No, doctor, yo como muchas personas saben, pues soy un muchacho de allí de Marinilla, aquí cerca donde yo vivo y laboro. Pues un hombre de pueblo, montañero, como digo yo, a boca llena que me siento orgulloso de eso. Soy hijo de dos personas que son de familia muy humilde. Mi abuelo fue un hombre caballista, mi tatarabuelo también y mis tíos, pero fueron caballistas de esos caballistas que son caballos de carga, caballitos de cabalgata, caballos de vaquería. Inclusive de comprar, como decimos nosotros, a boca llena, huelenguito y táparos. Gente que mantenía una cantidad de caballos bastante, pero no caballos de silla, caballos normales. Entonces, yo me fui ligando a esos, doctor, duro y la verdad los caballos para uno es la vida, una pasión y ahí se va yendo uno armando poco a poco. Fui un hombre que estudió muy poquito y hice hasta quinto de primaria porque la obsesión y la pasión por los caballos fue primero que mis estudios. Desafortunadamente mis padres pues no eran muy, tenían un nivel económico, no más bien sino pobres, pero yo me fui haciendo ahí poco a poco doctor y usted sabe que este gremio de los caballos es muy bonito y es apasionante. Bueno Alex, entonces pues hombre, tienes una particularidad, ya nos contaste que tus tíos, tus abuelos tenían pues caballos y ahí te picó pues el bichito. Y tenía la feria de Marinilla al lado todos los sábados. Doctor, eso era muy, era muy bonito porque yo primero, el abuelo mío cargaba la carne de todo el pueblo, entonces el caballito es cochero. Entonces los viernes yo ayudaba en el matadero de Marinilla, entonces trabajaba para ir de 8 a 4, 5 de la mañana y seguía derecho y me iba para la feria de Marinilla a ayudarles a mostrar caballos, a coger por otros herreros, ellos cambalachaban. Yo desde pequeño era, he sido hábil para mostrar un caballo, entonces yo era el que me montaba con una riendita, un surriaguito y a pelo y de él y me bajaba el uno, mostraba a otro. En los intermedios uno ahí bregaba a negociar, en Marinilla se, cuando la feria estaba en su apojo porque hace poquito la cambiaron, entonces uno se madrugaba más de la cuenta para bregar a pegarsele a los camiones, a ver qué caballos venían para comprar barato y uno los bajaba, los arreglaba, los avalonaba hacia la carrera, nosotros cuando eso peinábamos los caballos con petróleo para que brillaban la cola y eso le hacíamos marañitas y una bañadita, bueno ahí se rebuscaban los pesitos. En ese entonces la feria de Medellín estaba en muy buen momento que era lunes, martes y miércoles, todavía sigue existiendo pero ya no como ese nivel, allá ya se traían unos caballos más mejoraditos y en ese tiempo había una gente que traía mucho caballo de la costa, entonces uno doctor va cogiendo como mucho empuje para eso y yo me madrugaba con mi abuelo los martes, nos íbamos aquí a Marinilla para las 4 de la mañana a llegar a la feria de Medellín y allá se rebuscaba uno y cuando estaba muy mala la cosa para mostrar caballos que no había mucho, nosotros le cortábamos la cola a los huelen que nos dejaban los tíos míos, yo le cortaba la clean y vendía la clean para cepillo, con eso me hacían jornalistas. Entonces ahí se iban oyendo doctor, cuando eso era muy buena la feria de Medellín porque entraba mucho caballo y uno aprendía que en pronto los caballos buenos se notaban desde lejos, entonces veíamos unos potros buenos, bonitos, sabrosos y hermanos los cogíamos, animales bravos, herreros del todo y se hacía uno la vida y poco a poco. O sea, esa fue una escuela importante para vos entre la feria de Marinilla que era los sábados, ir a Medellín, comprar en Marinilla, llevar a Medellín y viceversa y estamos hablando de qué edad Alex, eso fue un periodo entre qué tiempo y qué tiempo más o menos, qué edad tenías. Estamos hablando de 1990, 91, 92, porque ya a esa edad que me salí yo del colegio ya me fui a trabajar ya con caballos de otro calibre, como decimos nosotros. Bueno, entonces esos primeros pasos en los caballos donde cogiste mucho de tu arte, de aprender del día a día, de montar, de negociar caballo. Me imagino que aprendiste cantidades y después aparece una persona, no sé en qué momento acompañado aparece Andrés Uriel Gallego, que fue una persona importante en tu vida. Ese fue un hombre muy querido porque primero era un señor, segundo era un hombre muy conocedor de los caballos. Él era muy de la casa y con él pasó lo siguiente doctor, yo no quise estudiar. Entonces en una semana santa Andrés Uriel trajo unos caballos y le ayudé para montar los pastores y la cosa así, recrear bien una semana santa a caballo. Cuando al otro día fue a la casa, entonces me dijo, ¿usted qué? ¿Usted va a estudiar? Yo, no señor, yo no quiero estudiar. Me dijo, ¿cómo así, Berraquito? ¿Usted tiene que estudiar? Le dije, no, es que yo no quiero estudiar, yo quiero es trabajar. Entonces él me dijo, bueno, si usted quiere estudiar, yo le voy a regalar la universidad porque él era padrino mío. Entonces me dijo, yo le voy a regalar la universidad en la mejor universidad o en la que usted quiera. Le dije, no, yo quiero es trabajar. Entonces me insistió un rato, al fin y al cabo me dijo, mañana hablamos después de la salida de misa. Yo iba casi todos los domingos a misa de once en el parque de Marinicha. Entonces ella me fui y lo busqué, donde él se llamaba tomando títico y hablé con él y me dijo, bueno, llame a Remache. Remache era un amigo y un trabajador de mi abuelo en ese entonces que le ayudaba a cuidar los caballos cocheros y los caballos de feria. Me dijo, mañana se me va con Remache, si no va a estudiar, se me va a ir a trabajar donde va a salir adelante y se va a ir con los buenos. Tuve la oportunidad de que me mandó con un hombre que yo quiero mucho, admiro y respeto, que es Gonzalo Franco. Y hermano, yo me acuerdo que eso fue un domingo, Lucas. Al lunes Remache me ayudó, me acompañó y nos fuimos en bicicleta. Yo tenía una bicicleta de cross, pero era contrapedal y él tenía una medida de bicicleta de carreras, pero era ordinarita y nos fuimos. El morralcito encima, la coquita y arrancamos a las seis para el Carmen de Iboral. Allá llegamos. En ese momento estaba la pesebrea en el Carmen. En el Carmen, en Cristo Rey para adentro, ahí tenía la finca del hombre. Cuando yo llegué a donde él, yo me pegué así de un embaretadito y yo con ese temor, entonces le dije, Remache, vaya a hablar usted con él que a mí me da pena. Y el hoy habló con él cuando me dijo, venga hombre marinillo, venga que yo hable con su padrino. Ya, llegué ahí en confianza, el hombre me acompañó ese día y comencé ahí. Estaba un muchacho memo, otro parafrenero era Pachito, el sobrino de don Gonzalo. Y había otro que era Marquitos que duró hasta hace muy poquito con don Gonzalo y ahí comencé un poco de tipo con el hombre. Y viajaba todos los días, Lucas, de lunes a viernes diario. Yo me montaba en la bicicletica de cinco y media de la mañana y llegaba a la finca antes de las siete de la mañana. Y por ahí tipo cinco y media o seis que él acaba de montar, volví y cogí a la bicicletica otra vez para marinillo, hermano. Y ahí le doy mucha gracia a Dios porque aprendí demasiado. Segundo, que aprendí, lo cogí como ejemplo porque es un hombre muy responsable. Es un hombre muy de a caballo y sobre todo lo más bonito, que es un hombre de mucho hogar, hermano. Entonces, usted es lo que refleja ser. Si usted es buen padre, eso van a ser los hijos suyos. Si usted es mal padre, eso lo van a reflejar. Entonces, yo me reflejé mucho en ese hombre en la vida. Alex, qué importante todo esto que decís porque la gente ve el final del camino y te ve vos arriba en este momento en la cúspide de los caballos. Pero como así valga la palabra, tuviste que pedalear duro. ¿Cuánto tiempo te demorabas en ese trayecto de marinilla todos los días y cuánto tiempo estuviste viajando en bicicleta? Lucas, yo estuve casi dos, tres años, creo que estuve viajando porque la situación económica no daba porque yo fui a aprender. Entonces, desafortunadamente, hermano, me tocó pedalear duro y no era la pedaleada. Yo soy un hombre que a mí la noche no me gusta ni poquito, ¿me entiendes? Yo soy de los que sí madrugo y madrugaba mucho, ahora no estoy madrugando tanto, pero a mí la noche me gusta desde mi cama, al lado de mi señora, mis hijas y están las dos y está una jugando con ellas o viendo televisión o lo que sea, pero me cogía de Río Negro a marinilla que hay una parte en la carretera vieja después de la fábrica, hermano, eso es un monte y le digo yo lloraba para subir a pie porque hay veces el pedal no me daba en los nervios. Entonces, fue duro ese tiempo, pero muy bonito, Lucas. Y ahí en Cristo Rey, ¿cuánto tiempo estuviste, Alex? Yo estuve como dos o tres años ahí con el viejo y de ahí ya me fui porque, pues, con ganas de buscar otro horizonte, hermano, yo era de los que Lucas, como yo era parafrenero y estaba aprendiendo, usted era de que estaban los parafreneros grandes y Memo, que era el que arrendaba principalmente, se iban para ferias. Entonces, yo buscaba que me llevaran para ferias y yo le decía al maestro, maestro, no me debía tiquito, yo vengo ahí, me dijo, pues, mire, a ver, entonces, adelante, cuando esos los camiones no tenían ni cachucha y eran esos 600 con una parrilla y se echaban los aperos y uno o tres bultos de cuido. Entonces, a mí me tocaba, hermano, irme en el separador, pero el que cerraba las puertas y en una varilla así abrazadito y tapado con la carpa así para aguantar frío hasta donde fuera, pero con tal de ir a la feria. Porque cuando eso, se montaba uno en los separadores de los caballos y no lo dejaban a uno mucho por los conductores o los caballos se espantaban o le tocaba uno y se colgaba como fuera, pero las ganas de salir adelante, de ver los caballos, de ver las ferias y de luchar la vida. Alex, y en ese momento en la profesorera de Gonzalo estaban, me imagino que era la época de Timonel, de Príncipe Heredero. Estaba Timonelas de Oros, el Duque, Timonel, la Armonía. Había, no, es que le digo a otros, pero es que ese hombre, toda la bendita vida, gracias a Dios, y yo creo que hasta que mi Dios nos lo preste, va a cargar mucha herramienta. Y yo puedo decirle tranquilamente que hubo ferias en que se echaba el camión completo y venía el camión con los campeonatos, Trostrote, Troche, Troche y Alope. Porque el viejo no ha sido muy defino, pero era un hombre que donde llegaba, era un hombre que imprimía respeto por su herramienta, por su don de gente y por el arreglo impecable que siempre lo ha hecho en sus caballos. Entonces, eso prima en cualquier feria, doctor. Alex, y de esos caballos, ahí en donde Gonzalo, ¿cuál era el que más te gustaba? Esos primeros, vos pequeños, y que decían, oh, este es el caballo que más me gustaba. Hombre, cuando están todos esos caballos de silla, doctor, pero yo me acuerdo que muchas de las personas que en pronto pueden estar viendo esta entrevista, donde don Gonzalo, cuando uno llegaba donde él para ir al encilladero, había un embaretadito, al frente estaba la casa, ahí había una pista de mento. Había una retondita donde él volteaba los caballos. He montado una yegua que para mí ha sido una de las yeguas de mis sueños, porque tuve la oportunidad de montarme en ella pelo, y esa yegua, lo que uno sentía entre las piernas en la yegua, es muy difícil, pues en ese momento uno lo sentía en otro animal, una yegua que llamaba la armonía. Ese hombre apretaba a esa yegua en ese embaretadito ahí, y de un momento a otro le aflojaba la rienda y la tiraba en la nuca, y ese animal ponía esa oreja para adelante y trochando con ese timbre y con esa armonía, hermano, es una yegua que me quedó muy en la mente. ¿Y esa yegua era hija de quién, Alex? No me acuerdo, yo para eso sí soy una etapa, doctor, yo sí soy muy bruto, hasta en los de la finca ni me acuerdo. ¿Y era una yegua trochadora? Una yegua trochadora, dos pelos, pati blanquita, muy, muy, en su entonces era muy buena, no era la yegua que iba a ir a ganarle a todas, pero sí era una yegua que en su momento quedaba primera, segunda y peleaba un campeonato. Bueno, y entonces ya viene otra etapa, que vos me estás diciendo que querías buscar más alitas y todo, y entonces, ¿cómo es esa segunda etapa? ¿Ya después de dónde, Gonzalo? Segunda etapa, doctor, llego yo y me voy para Marinilla. Bueno, un día estaba yo en la Feria Marinilla, conocí ahí por parte de los tíos míos al suegro mío. Hubo unas febreras que había allá que se llamaba Casaloma, tenía unos animales sabrosos del difunto Eugenio Quintero. Entonces, compré una yegua con el suegro, en esos días pues yo era un pelado, un culicagado. Dejé la yegua ahí y la compramos como negocio. Comencé a andar las ferias con él, bueno. Cuando un día llegó don Jorge Izaza, el hermano de Juan Izaza, que son personas que tuvieron caballos de silla, se han dejado mucho, pero don Juan era un arreglador envidiable y don Jorge un negociante muy grande. Entonces, me ofreció trabajo y me fui. Entonces, allá me mandó una vez para el valle con un viaje de caballo a mostrarlo allá, en la finca del Triángulo. Cuando yo vaya hablando con el dueño de la finca y así mostrando los caballos, yo le dije, patrón, el sueño mío también es aprenderle a don Juan. Yo vengo con don Gonzalo, pero yo quiero aprenderle a don Juan. Don Juan me hizo el cruce ahí, pero estuve como siete, ocho meses, porque en ese entonces había una gente ya muy vieja y ya uno no, pues, lo vieron a uno como enemigo, para un puesto, un trabajo. Entonces, yo no quise pelear con nadie, ni luchar a la más, sino que estuve muy poquito tiempo y me vine. Y di ahí, me fui para el Peñol a trabajarle unos caballos al que es hoy en día mi suegro y comencé a trabajarle unos potros a muchachos, Iván Darío Franco. Y ahí comencé, doctor, a taparear y a arrendar, a taparear y a arrendar. Entonces, yo he sido muy bueno para mejorar los caballitos así, verlos de negocio, ponerlos bonitos. Entonces, me ha gustado mucho joder con la herrada, el cuido, el descanso, la mimada de los caballos. Entonces, se iban oyendo por ahí, bien, bien del camino, doctor. Y ahí fue comenzando la arrendada, la preparación de un caballo bien, como se dice en la vida. Alex, ¿y cuál fue entonces ese primer triunfo en las pistas, el primer, antes de los caballos famosos, la primer animalito de mejor calidad que pudiste sacar una pista y ya ir mostrando más tu trabajo? Doctor, con este muchacho del Peñol yo sacaba mucho, pero cuando eso en el Politécnico, en esas universidades, comenzaron los festivales y eso, entonces llevaba a sus caballitos para los festivales y me iba demasiado bien. Es más, en un tiempo yo llegaba a los festivales y es como hoy en día. Yo llegaba a una feria y ya le hacían el tumulto a Julano, a Peranito, a Sultano. Entonces, así me pasaba en ese entonces. Ya me bajé de allá, doctor, y comencé en San Pedro de los Milagros, donde un muchacho, Juan Diego, comencé a montar, ya llegó a la página del 8. Un caballo hijo de atrevido que se llamaba Renegado. Y había otro caballo trochado. Ese fue otro Renegado, lo saqué yo en la, creo que fue una de las últimas ferias que hubo en, no, en Envigado hace mucho tiempo. Y me quedó primero, primero, mejor potro, no me acuerdo. Entonces, ahí comencé con el hombre. De San Pedro me bajé para la estrella. En San Pedro me puse a inventar, doctor, y tuve una lechería, una sociedad y una marranera. Y le digo, tuve una quiebra lenta, pero la más segura del mundo, hermano, que cuando eso estaba la hija mía de bracitos. Y le digo, pues, que no había ni con qué comprarle la leche y en deuda hasta el alma, pero bueno, me bajé. Me fui para el Peñol porque nos dejó el suegro meter los coróticos allá. Y de ahí me fui y me resultó un trabajo en la estrella donde un señor Nicolás Gómez, pesebrera de gente buena, de santuario, gente querida, hermano, pero cabalgateros. Entonces allá comencé yo a cambiar leche a la gente. Ya no eran caballos cabalgateros, sino sabrosos. Ya tiraban a caballos más buenos, pero siempre había el chalán más grande por delante. Entonces los caballos que uno ya iba mejorando, ya se los iban llevando para otra parte. Entonces, hermano, ya comencé yo. Y allá me pasó una cosa muy rara. Yo he sido muy amigo de Jorge Vasco, un hombre que quiero mucho, el Zarco. El Zarco. Una vez un potro que tenía yo allá, me lo había dado un hombre, un señor, el señor para mí de los caballos, de los negociantes, don Mario Gil. Yo lo llamé para que viera el caballo. Él me dijo, yo lo compro y se lo de en compañía. Tornado, me acuerdo, que llamaba el caballo un hijo de príncipe. Entonces el hombre compró el caballo y me lo dejó allá. Llevamos al Zarco para que viera el caballo. Entonces yo me puse una vez a hablar con el Zarco. Yo bajaba donde él cada quince días, a la margarita, a jugar cartas, y a buscar escape y a saludarlo. Me dijo una vez, hombre, bájate para acá, que allá vas a seguir, vas a seguir bien. Tienes el sueldito, te conseguí la comida, pero, pero estás estapareando, huevón. Mira más, mira un poquito más arriba. Si en pronto quieres y se baja, vengámonos para el volador. A mí se me quedó la cosa así, doctor, y yo seguí volteando. La última, creo que fue la última exposición que hubo en el Coliseo de Envigado. El Zarco sacó campeona Pincel de Luchavilla, protagonista del Cedro, La Gota Fría, Kaiser, Privilegio de San Nicolás, ese fue un barrio trote, trocha y trocha y galope. Y estaba ahí tomando los traquitos y me mandó a llamar. Y yo bajé. Me dijo, bueno, usted no va a hacer caso, ¿qué es lo que piensa? Yo le dije al Zarco, es que ayer me han ayudado mucho, hermano. Me dio pena, me da pena, venime, me dijo, no, mire más adelante y eche para adelante. Si quiere venirse, mira qué caballos quiere traerse. Yo le largo unos para que me ayude a montar y usted le trae otro. El caso fue, doctor, que yo me fui pensando y pensando y tomé la decisión y me fui para el volador. Él me dio, me dio como ocho o diez caballos para montarle y yo me llevé cuatro. Entonces un muchacho al El Costeño me alquiló cuatro pesebreras ahí enseguidito. Y ahí comienza, doctor, una bendición muy grande porque yo en el volador despegué demasiado duro, hermano. Ahí ya con caballos mejores. No, llegué a un momento, doctor, que la verdad yo tenía por ahí 30 o 40 pebreras y me daba pena decirle a la gente que no, pero no podía recibir caballo. Bueno, Alex, y pasemos un poquito adelante y cómo aparece en la vida tuya Encanto, que es un caballo de tu sentimiento, un caballo que se fueron haciendo juntos y por decirlo así fue el caballo que te lanzó al estrellato. ¿Por qué no nos contaste un poquito cómo lo conociste, cómo es la historia de Encanto? La cosa de Encanto fue que había un señor que tenía, yo le he montado unos caballos, un hombre muy querido, don Mario Riasgos, hombre querido, ya entregado a Dios, una bendición de Dios por ese hombre. Tenía un caballo que se llamaba Decreto, de los decretos creo que se llamaba Los Auses. El hombre llegó, me lo presentaron, que quería tener un caballito bueno, le ayudé a comprar ese caballo, un caballo cojudito, lo sacamos a dos o tres ferias, nos hizo dos o tres campeonáticos en ferias suaves, grado B, el primero, segundo, fue una feriecita más templada. Ya llegó, para meternos a la feria grande, el caballo no le daba, quedaba cuarto, quinto, cuando era de buenas, que uno se echaba la bendición, y yo rezaba a mi Diosito, que quede de quinto, que quede de quinto, así fuera el último uno, así fuera cinco, pero que le dieran a uno la cintica, entonces me dijo él, Marinillito, él me llamaba Marinillito, ya cómprame un potro bueno, caballo bueno. A mí me quedó la cosa, cuando un día lo llamé, le dije, viejo, hay punto, por allá hay un potro bueno. Me dijo, yo ya bajo, para que hablemos. Como fui, casualmente estaba la piche de la feria de Adesilla, la que hacían en la sede, que era una belleza de feria, porque esa feriecita era de un ambiente muy bueno, y se mostraban un caballo muy bien mostrado, segundo, tenía un kioskito ahí en la entrada de la pista, que era demasiado peligroso, porque ahí pecábamos todos, ahí quedaba uno peligro, eso pasaba, por ahí estaba el uno del otro, y se llevaba uno a su truco, porque lo llevaba. Entonces el caballo era de don Felipe Cadavid, cuando veo yo en la piche, yo en una feria, de esto en Armenia, donde está eso, ¿cómo es que se llama? Panaca. Me fui con Ramón Aristizábal, que era el montador de allá en ese momento, ya me hemos se había retirado, y me fui con el zarco, nos fuimos con los dos carros, yo me fui con la señora y la niña, entonces comencé a hablar con Ramón, y Ramón me dijo, en la finca hay un caballo tan bueno, hermano de Lonis, y yo sí, me dijo, sí, un caballo sabroso, le voy a sacar el mes que viene a la feria, y a mí me quedó eso en la mente, cuando veo en la ficha el caballo, le dije al hombre, venga, que a mí me hablaron mucho de este caballo, salió esta semana a la feria, salió un seis caballos, él quedó de quinto, no hizo muy buena presentación, pero este es el caballo, me dijo, Marinito, pero si quedó de quinto, ¿cómo vamos a comprar caballo? Yo no vengamos a verlo, que nada perdemos, llamé al señor, ni al señor, llamo al doctor Alejandro García, creo que fue el que me hizo el cruce, para que nos mostrara el caballo, nos lo mostró, muy querido el hombre, me montó yo en el caballo, voy a caminarlo, bueno, me entendí yo con el caballo, y un caballo muy bueno, un caballo siempre pesado, perdón, ¿de qué edad está? o sea, para un poquito la gente, cuando salió de silla, cuando esos salían de 48 a 60, en falsadito, en la primera en falsada, y había quedado quinto, sí, sí, 48 a 60, él fue el menor de todos, salió en falsadito, y quedó de quinto, eran seis caballos, él quedó de quinto, creo, si no me equivoco, seis o siete, el caballo no hizo buena presentación, bueno, me siento yo, ay, veo el caballo, ya sacan las cosas, comenzamos a hablar, ya se enredaron ellos, pues en el negocio, cuando me dice el hombre, marinillito, será que yo lo quiero mucho, mijo, y esto, la plata está, pero el problema es suyo, yo ahí, pues pucha, no le he miedo que sea el caballo, le metí en pito, que yo soy capaz, hermano, y yo en una pelada, es doctor, la berraca, anhelando, echar eso para adelante, saliendo de deudas, y comenzó ese caballo a echar para adelante, cuando ese caballo llegó al volador, y yo comencé a montarlo, se reían de mí, porque era un caballo, era muy migaí, el caballo era muy retenidito, entonces era muy remitito del culo, y él, y él hacía algo, rarito atrás, pero era un caballo bueno, y yo comiendo con esa disciplina, y trabajándolo día a día, y el caballo comenzó a aflojar, hermano. Alex, cuando estuviste allá, viendo Encanto, también viste, porque obviamente sabíamos que Encanto tenía su mellizo, que tenía honor, ¿en ese momento vieron los dos caballos, o vos ya ibas por Encanto? No, vimos Encanto solo, a los días me di cuenta que el caballo tenía un hermano, pero no, me di cuenta yo que tenía el hermano completo, pero no doctor, vimos Encanto nomás. Listo, y entonces Encanto llega al volador, y como, o sea, sin proyectarse para nada grande, ¿y cuánto tiempo te demoras en decir, oye, este va a ser el caballo? Doctor, pues comienzo yo a trabajar el caballo, mi Encanto era un caballo, que en ese entonces, lo más duro no era haber arreglado el caballo, lo más duro fue darle sonoridad a ese caballo, doctor, porque inclusive con ese caballo, yo me acuerdo hermano, lo tengo palpadito, la primera vez que lo saqué, lo saqué a una feria, aquí en Llano Grande, donde era el viejo club, aquí atrás de la bomba, que hicieron una feria, que la hicieron en una plaza de toros, que desafortunadamente, en la hostería Llano Grande, eso, en la hostería, en la vieja hostería Llano Grande, y yo me acuerdo, que yo saqué el caballo hermano, y el caballo no se escuchaba en la tabla, hasta, hasta, de pronto dije, yo me frustré un poquito, y Dios mío bendito, el caballo quedó primero, pero en el campeonato no hizo nada, y quedó primero, porque en la competencia, habían caballos muy normalitos, no trabajaron en ese día, pero no había un caballo, que figurara ahí duro, entonces, quedó el sin sabor doctor, y comencé yo a trabajar el caballo, bueno, ya después de esa feria, se vino la feria de la ceja, que hacían normalmente, que la hacían, esa feria fue aquí, en Caballos Bar, no en Caballos Bar, espera, yo me acuerdo, donde fue que la hicieron, sí, Caballos Bar, saqué yo el caballo, en Exporiente, Exporiente, sí, la de la ceja, que llamamos nosotros, pues que, le quedó uno en la boca, que primero, sí, claro, la de enero, oiga doctor, entonces yo me acuerdo, que yo saqué el caballo, estaba prodigio, en su esplendor, estaba renegado, estaba Onis, estaban comenzando, también los mensajeros, estaba este caballo, relato de la palmera, que es un caballo, que en ese entonces ganó, se me va el nombre, el caballo, fue un caballito, el hermano de Onis, contaba el gato, el gato de la estrella, el caballito, el caballo moro, no me acuerdo, como se llama el caballo, bueno, yo saqué el caballo, el caballo, y tuve la opción, de que el caballo, se metió un poquito, al campeonato, y yo lo pasé, por la tabla, cuando tengo palpadito, eso en la mente, que hay veces, se acuerda a uno, y se saborea esas cosas, porque son cosas, que se las dicen a uno mal, pero uno las coge a bien, ahora, hoy en día, gritó un muchacho, por allá, pues, ese caballo, se escucha más un tales, en tenis, que él mismo, eso no suena, para qué pasa en eso, por la tabla, hermano, a mí se me quedó eso, grabado en la mente, y comienzo yo a buscar, el caballo, para la pisada, comienzo a viajar, más el caballo, llego y le digo, en ese entonces, le digo a don Alonso Vázquez, yo le decía a Vázquez, me fui para las de sillas, le dije al zarco, y yo viejo, este, y me pregunta, ¿qué le hago yo a esto, para darle más sonoridad, y comienzo, a mejorar el caballo, en el sentido, doctor, a buscarle en la sonoridad, y hermano, ese caballo, de un momento a otro, disparó, y cuál es el trabajo, el trabajo diferencial, para eso, para que un caballo, gane pisada, gane sonoridad, doctor, yo una vez lo dije, en una entrevista, y lo digo, y lo sostengo, porque el que no lo haga hecho, realidad, es que nunca ha montado un caballo, ni nunca ha falcido a un caballo, ni nunca he intentado, que un caballo, se mejore, o se empeore, hoy en día, no es la diferencia, sino, que somos malos, son malos caballos, que dañamos, que mejoramos, ¿por qué? porque hay muchachos, que desafortunadamente, tienen hambre, tienen ansias, de mejorar un caballo, tienen ganas, de figurar en una feria, tienen ganas, de que el patrón, le suba el sueldito, tienen ganas, de, 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 Enreguita, les cuento algo, que me pasó el charro, tienen ganas, de salir en una ficha, con un caballo, bueno, me entiende, entonces, la diferencia de eso, es que uno, hay veces, se tiene que llenar de paciencia, ser humilde, y devolverse, en vez de aumentar, devolverse, porque si usted, un caballo, es, es sonorito, no es sonoro, es despatadito, es rápido, y es remetido, si usted, ese caballo, lo va a buscar más de la cuenta, lo primero que se va a hacer, es que se va a remeter más, y va a perder más sonoridad, entonces, hay que, devolverse uno el tiempo, devolverse como a rendarlo, como, como a que el caballo, afloje esos corbejones, a que sean capaces, de estirar más esas manos, para que el caballo, le dé con más confianza al piso, perfecto, y cuál es la anécdota, que nos ibas a contar, vea que, eso hermano, ahorita la cuento, en otra, bueno, entonces, nos estás diciendo, que a, a encanto, lo tuviste que devolver, para poder, o sea, ganar lo que, o sea, ganar que el caballo, ganara pisada, que el caballo, se pudiera en alto, nivel competitivo, a mí alguien alguna vez, estamos hablando en el tiempo de encanto, alguien, amigo tuyo, que se encontró en una feria, y estamos en ese momento, yo creo que estamos en una, en un momento, en una época dorada de la trocha, porque es que hay un montón de caballos, trochadores buenos, no era una época de escasez, y me, y que me, que en tus palabras, le hayas dicho, tengo un caballo, que estoy armando para ganar, para ganar a todos, y yo no sé, si el primer gran triunfo, fue en Cali, en la Copa América, cuando ganas, no sé cuándo fue, cuándo fue ese primer triunfo, grande con el caballo, o, el primer triunfo, grande, grande, si fue ese doctor, primero, porque, fue un triunfo, de, 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 de saborear el trabajo, el sacrificio, la vela, demostrar un hombre, que depositó mucha confianza, en mí, me ayudó demasiado, porque cuando eso, cuando el caballo encanto, me llegó a mí, yo ya llevaba por ahí, tres, cuatro años, en el volador doctor, entonces yo ya, había pagado deuditas, ya me había comprado el carrito, ya me había mejorado de carro, ya estaba pensando, en armar mi propio entable, afortunadamente, tengo un suegro, una suegra muy querida, gente que no, que le las pone Dios, en el camino, entonces ya pensaba, otro proyecto en la vida, ya era, armar mi casa, y armar el propio entable, pero, la, la feria dorada, fue esa, fue copa, copa américa, 2010, porque doctor, porque el caballo encanto, venía a ferias, de hacer ferias, buenas, normalitas, pero no con el sabor grato, que deja un caballo, como, como, como caballo reproductor, que tiene que ser un caballo, de silla, y hacerse ver, y notar como caballo grande, que es, en ambos sentidos, sea como para reproductor, o sea, como caballo, para llegarle a la gente, entonces, eso se lo digo, porque, fue una feria muy bonita, muy dorada, primero, porque, estaba, los caballos, creo que era lo mejor, que dice usted, fue la época dorada, porque eran, en cada competencia, eran cuatro caballos, que del primero, al cuarto puesto, cualquiera, podía quedar campeón, y estábamos hablando, de los mensajeros del tesoro, estábamos hablando de relato, de renegados, de onis, de prodigio, bueno, se me van muchos caballos buenos, estaba el caballo, el caballo moro, de cónsul del gato, que vos dirías, que también se metía, que los mayita, eso, había, estaba el caballo, que montaba Mario Franco, el, el don Mateo, como es que se llamaba, el caballo patudo, hijo del príncipe, bueno, había muchos caballos, doctor, entonces, bueno, fue primero una feria, grande, porque ganar ese caballo, en la forma que ganó, sabiendo que los otros caballos, estaban en el mayor esplendor, de su vida, hermano, eso fue, pues lo digo así, sin pena, eso fue una llorada, hermano, que le digo, pues, haga de cuenta, que, que se le murió, no la mamó al papá, de, de la gana, y, y la cosa, segundo, yo estaba muy endeudado, y esa plata, la debía al dueño del caballo, entonces, me prestó, claro que yo pagaba los interesitos, me la prestó, para comenzar a armar el criaderito, en el peñor, pues, yo ya había hecho la casita, con una platica, que me dieron de príncipe, pero ya había comenzado, a hacer las pebreritas, entonces, estaba muy endeudado, y el sueño mío, era irme para allá, a trabajar de cuenta mía, y dejar de pagar arriendo, entonces, y lo más importante, Alex, que lo más importante, que de ese triunfo, por decirlo así, o sea, que es la culminación de un trabajo grande, de recopilar mucho tiempo de trabajo y todo, y si no estoy mal, o sea, hay una cosa que te ha caracterizado a vos, y es el arreglo de tus caballos, y Encanto fue un caballo que dio un arreglo muy bonito, y creo que ese día, el caballo, o sea, de pronto, estaba prodigio, unos caballos más espectaculares, y todo, pero el caballo, casi que su herramienta, era el arreglo, y lo correcto, que hacía esas pruebas, y es eso, es mostrar tu trabajo, y lo pudiste hacer ahí, Doctor, vea, lo más lindo de un chalán, o para mí, personalmente, yo lo tomo, para mí, que cada día me levanto, y cada día, que me monto en un caballo, es pensando, anhelando, y soñando, y dedícame a eso, es no que un caballo gane, cualquiera pone un caballo a ganar, yo a veces digo, es más difícil, ganar una competencia, que ganar un campeonato, pero para mí, como Alex, como Marinillo, como Comadrejo, como me quieran llamar en la calle, que hay muchos nombres, que le ponen a uno, pero para mí, lo primordial, Doctor, es cuando un caballo, le gana a uno en franca ley, y el juez, tiene el don, y la palabra, que eso es un trabajito, que yo nunca lo quisiera tener un juez, que le diga a uno, un caballo que gana de principio a fin, es que esa palabra, de principio a fin, Doctor, son muchas condiciones en un caballo, es la velocidad, es la sonoridad, es la elasticidad, es la naturalidad de un caballo de silla, porque es que muchos caballos meten velocidad, pero vaya, pues si uno es capaz de presentarlo, que no haga un error, es muy difícil, Doctor, pero uno sacar un caballo bueno, de silla, con velocidad, con sonoridad, con elasticidad, con naturalidad, y que el juez le diga a uno, de principio a fin de la competencia, hermano, ahí se da cuenta a uno, que, la responsabilidad, el esmero, el sacrificio, que se hace por los caballos, es bonito, con esas palabras, que le digan a uno, que, se tardan cinco, diez segundos, para que las diga, bueno, entonces ahí, casi que, que nos acabaste de resumir, todas esas cualidades de encanto, que encanto es, pues lastimosamente, lo perdimos, y, y pues tendría este país, con un, un montón de, de, de crías buenas, como las tiene hoy, y vos has tenido la fortuna, de armar, que eso lo vamos a trabajar, en otro bloque, armar dos de sus hijos, más sobresalientes, como Premier y Caín, entonces, todas esas eran las condiciones, o sea, que ves como para cerrar, el, el tema de encanto, ¿cuáles eran las principales virtudes de encanto, y qué te enseñó encanto, en todo ese proceso de arreglo, de un caballo, qué te enseñó a vos, como Chalán Encanto? No, Encanto me enseñó, doctor, que, que el tiempo en los caballos, es privilegiado, hay que tener en cuenta, que los caballos buenos, también, también, entre comillas, tienen que tener dueño, porque doctor, eso, esto no se trata de lujo, esto no se trata de plata, eso se trata de que, los dueños, tengan la convicción, y crean en su Chalán, también, y que no se metan mentiras, también, porque es que, hoy en día, todos los caballos, tienen raza doctor, pero hay caballos, que usted los monta, y se sienten, y usted dice, este caballo puede llegar lejos, como hay otros caballos, que nunca, nunca llega uno a sacar lejos, por más Chalán, por más genio que sea, entonces, hermano, yo creo que el caballo Encanto, fue un caballo, que fue tan de silla, fue tan de silla, que él mismo, solo se fue, labrando su camino, sabiendo que uno, juega la mano con él, pero fue un caballo, que, si usted lo galopaba doctor, era un excelente galopero, si usted lo trotaba, era un caballo, demasiado trotón, si usted lo dejaba, trochar largo, era un caballo, demasiado cómodo, para ir un más a la vuelta, porque un caballo, que, para poderle dar esa sonoridad, me tocó, me tocó, viajalo mucho, y era un caballo, que cuando yo me iba, por una feria, me tocaba entrenarlo, una, dos, tres veces a la semana, viajado, por ahí, dale 10, 12 kilómetros, más o menos, o trotadito, me la echaba, entre 3, 4 horas, la montada del caballo, ni sudaba en la entrada, ni ensudaba en la salida, el caballo era, en su estado, pues queriendo, y compartiendo el caballo, pero, pero el caballo, tenía que entrar cómodo, como salía, tenía que entrar, y el caballo me fue, me fue mostrando, un camino bonito, y al último, se puso el caballo, que ya lo sacaba uno, y yo me iba, pero con esa tranquilidad, hermano, porque sabía uno, que el caballo, ganar o perdiera, no era tanto lo ganar, sino que el lema, que yo he tenido, toda la vida doctor, gane o pierde, así que de quinto, pero que el caballo, me deje contento, que me haga las cosas, como yo se las enseñé, en la casa. Perfecto, muy interesante eso Alex, que ahorita vamos a trabajar, en ese segundo bloque, que es todas esas técnicas tuyas, de entrenamiento, y todo ese conocimiento, conocimiento que tenés, yo te quería preguntar, ya como para cerrar este bloque, porque lastimosamente, con vos nos podríamos quedar hablando, no sé, de tres horas, cuatro horas, y te quería preguntar, por un caballo, que también perdimos, y fue un caballo, pues hombre, que vimos los resultados, ahora de sus hijos, en la última nacional, como fue el caballo turbillón, contanos un poquito, la historia del caballo turbillón, como lo conociste, fuiste, el caballo lo empezó, el maestro gallego, como lo conociste, como fue esa primera impresión, con turbillón, no doctor, lo que no sabe la gente, es que la primera impresión, con turbillón, yo lo perseguí, desde embrión, ese embrión, lo compra una gente, muy querida, don Diego Mejía, y sus hijos, se lo compran allá, el criadero, ese caballo, lo llevan patames, el embrión, la receptora, allá nace el potro, yo he sido muy, muy amigo de ellos, entonces me invitaron, a ver el potro recién nacido, llega y sacan el potro, con la mamá, la receptora, y lo paran allá, en un picadero hermano, ese caballo, se paró de una forma, como me paran los caballos, reproductor, y le digo yo a él, don Diego, este hijo de puta, es un reproductor, le dije yo así, entonces yo fui a, a bregar a comprarlo, y no fui capaz, porque la verdad, no, no, no fui capaz, para el criadero, pues donde estoy, gracias a Dios, no, no fui capaz, listo, me vine, pasó el tiempo, mandan el potro, al maestro gallego, ya me mandan el video, cosas de la vida, que el caballo, llega a la finca, al criadero, la ilusión, y fue un caballo, que desde que llegó hermano, un caballo, que no dio problema, para nada, porque era un caballo, de silla, primero que todo, fue un caballo, muy bien levantado, y segundo, yo tengo en mis saberes, en un poco de conocimiento, de lo que tengo, y que aprendí, con ese maestro, Gonzalo Franco, que es que, el inicio de un caballo, es la vida eterna, del caballo, si un caballo, tiene una buena base, así va a terminar, doctor, por muy pesado, que sea el montador, un potro bueno, de silla, bien arreglado, así tenga un montador, malo encima, va a ser tanta, la dificultad, ese pobre montador, que no va a ser, ni capaz de empeorarlo, porque un caballo, bueno, con rienda, no lo daña a nadie, eso si olvide, eso lo que dice la gente, que es que este se monta, que los caballos de silla, quedan arreglados de por vida, esos berracos, que si es lógico, que el caballo, si se cansa, se va a cargar un poquito, de su boca, que si el caballo, se cansa y abusan de él, no va a tener el mismo brillo, ni la misma velocidad, pero bueno, Turbillon, fue un caballo de esos, que llegó, con muy buen arreglo, por parte del maestro gallego, era un caballo, muy lindo, muy entendido, y él tenía un problema, doctor, que yo creo, que el problema, que tenía Turbillon, era que era demasiado bueno, para sentirlo, era un caballo, que le gustaba a uno, trabajarlo, me entiende, que si uno fuera muy apasionado, uno no hubiera entendido, un poquito del tema, creo que era un caballo, que es lo que pasa con la gente, que cuando cogen un caballo bueno, quieren sacarle, como si fuera un carro, que da, si no, 100 kilómetros por hora, y quieren sacarle 180, eso es imposible, un caballo llega a un punto, de una naturalidad, una flexión, un punto de arreglo, y equilibrio, que el caballo, el caballo hasta aquí voy, pero nosotros somos, somos apretando, y con ganas de sacar más de la cuenta, y nos estamos engañando nosotros mismos. Bueno, ese caballo Turbillon, pues vos lo empezás a armar, y el caballo en proceso sale invicto, ¿el caballo alcanza a pasar alguna competencia del freno, o no? No, doctor, ese caballo, pasaba al freno, él se nos enfermó, mayo, estaba yo en unas vacaciones, ya venía pues para acá, que nos fuimos, así como mi señora, yo vi un hombre, que yo ando siempre con él en familia, una señora Albeiro Cerna, nos fuimos mi señora, la señora de él, y nos fuimos, nos fuimos a un paseíto, yo me estaba montando en el avión para venir, y me, me llaman los muchachos, viejo, el caballo está enfermo, y yo, ¿cuál caballo? Turbillo, no se quiere parar, y yo llaman ya al veterinario, me bajo el avión, y ahí mismo me voy para la finca, llego, llego el caballo así, caminando un rojocito y la cosa, ya, ya el caballo se nos enferma, una gravedad bastante, lo llevan para la clínica, y, y es una pérdida grande, doctor, pues porque, se pierde un gran caballo, se pierde un gran reproductor, se pierde muchas ilusiones, se pierde, una esperanza grande, de haber armado un caballo, primero como proceso, ese caballo fue invicto, y yo lo sacaba ya, ya lo había dejado en mayo, él me cumplía como el 28 de mayo, o el 30, entonces ya se había dejado quieto, para sacar esa misma, ese mismo año a la Feria de las Flores, que salía cumplidito, para la primera enfrenada, y la pérdida es grande, porque Turbillón era un caballo mejor del freno, que la falsa, entonces no alcanzamos a sacarlo enfrenado. Bueno, ya nos has hablado un poquito de Turbillón, si hay alguna persona, que logró conocer, pues no, no todo el mundo tuvo la fortuna, de ver a Turbillón en las pistas, sino que fueron pocas las personas, que lo vieron, si vos le quisieras hacer un poquito, la descripción del caballo, cuáles eran las virtudes, y cómo proyectabas vos a Turbillón, o sea, la gente que tiene raza de Turbillón, en el país, los que tienen sus hijas, cuáles son esas virtudes, que tenía el caballo, y cómo lo proyectabas vos a caballo, a caballo mayor, y cuáles son las cosas que nos pueden transmitir, sus hijos y sus hijas. No, doctor, yo creo que ante la voluntad de Dios, las cosas pasan por algo, ¿me entiende? Yo creo que Turbillón se fue, va a dejar un legado grande, porque le creo más como abuelo, que como padre, en mi forma de ver, y en mi forma de expresar mi sentir, pues sin ir a incomodar a nadie, porque usted sabe que esto de los caballos, es un tema bravo, y cada persona tiene derecho a pensar lo que le gusta. Sí, pero yo creo, doctor, que las cosas pasan por algo, porque vea, Turbillón llega, en esa época, y le pasa eso desafortunadamente, y Turbillón iba por encima de Premier, entonces se me enferma Turbillón, me le dedico a Premier para esa feria, y queda campeón feria de las flores. Enseguida ya viene el caballo, Premier, sale Caín, que fue invicto en proceso también, y le quita el puesto a Premier, entonces, yo creo que las cosas pasan por algo, doctor, nada es eterno en la vida, y va a ser la cosa del caballo, porque humanamente, me pasó algo personalmente, que estuve la otra vez, en una reunión, había un hombre, que no me conocía a mí muy bien, pues así, personalmente, y tuvo el descaro el hombre de decir, hombre, qué tristeza de Turbillón, la gente se hizo malagradecida, un caballo como era de bueno, y no le gastaron plata, y lo dejaron morir, no le metieron veterinarios, que valdría la pena, y a mí me quedó eso, y yo, yo le dije caballero, usted sabe qué es lo que está hablando, me dijo el hombre, sí hermano, es que a mí me dijeron, que ese caballo, lo dejaron morir en una pebre, la primera, averigüe, qué fue lo que le pasó al caballo, segundo, ese caballo, era como mi vida, y tercero, si hubo algo humano, por hacer, o por dejar de hacer el caballo, lo hicimos hasta lo último, como así, no es que yo era el que montaba el caballo, yo soy Alex, el que montaba el caballo, yo me hizo así, y se quedó como asustado, uy hermano, perdóneme, disculpen, es que me dijeron esto, y es que a usted no le dijeron, que el caballo estuvo tres meses en la clínica, usted no le dijeron, que el caballo tenía tres turnos de veterinario, mañana, mediodía y madrugada, a usted no le dijeron, que trajimos unos veterinarios, para lograrle a salvar la vida al caballo, por lo menos, que quedara reproductivamente, a usted no le dijeron, que detrás de esos veterinarios, había unos muchachos, un equipo de trabajo grande, en la clínica del CES, entonces, dije, hay que informarse antes de hablar, pero es triste doctor, porque la gente, la gente en los caballos no es fácil, bueno Alex, listo, vámonos a, terminamos aquí este bloque, como esta parte de tu historia, tus comienzos, invito a la gente que nos espere un ratico, vamos a comerciales con Estefan, y venimos de un segundo bloque, muy interesante también, gracias Lucas, muy importante a esta hora, indicarle a todos los usuarios, que nos están viendo de manera alterna, en nuestro canal de Instagram, que en pocos minutos, más o menos, en tres, cuatro minutos, automáticamente, se finaliza nuestro en vivo, para que estén atentos a la notificación, y se unan de inmediato, a nuestra conexión, porque aquí continuamos con más historias de nuestro caballo, colombiano, y conociendo más de esa vida profesional de Alex Cano, vamos a una pequeña pausa comercial, ya regresamos, con el tiempo aprendes, que es mejor saber esperar, que apresurar, y que todo sacrificio, tiene una recompensa, vulcano y destructor, es tiempo, de un nuevo protagonista, en la historia de los diagonales, criadero, Dana Paula, Brío Sales, Multiforraje Equinos, Furia Total, Equinos, Podium, Brío Yeguas, Brío Potros, y Brío Adultos, caballo sin brío, no es caballo. Los grandes deportistas del mundo, ya lo están utilizando, el tratamiento que permite optimizar, el acondicionamiento deportivo, en caballos atletas, aprovechando mejor el oxígeno, incrementando su nivel de energía, y mejorando la recuperación muscular, San Sebastián Medicina Equina, profesionales en ozonoterapia, solicite ya nuestra visita, e incremente el nivel, competitivo de sus equinos. 6 de la tarde, 59 minutos familia, ustedes sabían que la ozonoterapia equina, mejora el rendimiento deportivo, incrementa el metabolismo del oxígeno, y aumenta la producción de energía, a nivel celular, es por ello que nosotros los invitamos, a que se comuniquen con San Sebastián, Medicina Equina, mayor información, el número 310-414-0258, en nuestro banner en pantalla, también estarán apareciendo números de contacto, para que se comuniquen con San Sebastián, ahora sí Lucas, continuamos contigo. listo Stephanie, Alex, bueno, hablemos de un segundo bloque, de un tema que te apasiona, y que nos has dicho, pues en reiteradas ocasiones, y es el adiestramiento, y es que el caballo, como me decías ahora, te haga lo mismo que te hace en el criadero, y sos obsesionado, por el, o sea, yo creo que sos demasiado detallista, sos perfeccionista en ese tema, entonces quisiera hablar un poquito, del tema del adiestramiento, y yo te quería ir haciendo, como unas preguntas, a qué edad, hablemos un poquito, del comienzo de los potros, que has dicho que es tan importante, y que esa es la base, para el futuro de los caballos, o sea, el comienzo de un potro, a qué edad pensás, o a qué edad comenzás, vos a trabajar tus caballos, doctor, vea, hoy en día, no es uno, somos los que piensan, que hay que empezar, a los 24 meses, yo, yo lo empiezo, a los 24 meses, pero, pero es muy buena pregunta, doctor, porque en estos días, hablaba yo con el doctor Gabriel Jaime, me hizo una pregunta, hombre, qué opinas de, de ciertas competencias, y lo digo, porque, hombre, yo creo, doctor, que si nosotros, de pronto, le damos un poquito más de tiempo, a los potros, creo, creo, que nos iría mejor, nosotros, yo creo que en la doma, pues, somos personas, seamos de aquí, de otra parte, sea costeño, o sea, pues, en fin, el que sepa andar, o entienda andar a caballo, creo que nosotros, estamos un poquito atrasados, y nosotros, miramos, esos caballos, de alta escuela, son caballos, que lo empiezan, a los cuatro, cuatro años y medio, o cinco, y esos caballos, llegando a los diez años, están comenzando, a su esplendor, lo que yo tengo, en mi conocimiento, en las formas, yo soy un hombre muy criollito, para empezar los caballos, yo soy de los que doy madrino, yo soy de los que, primero, descosquillo los caballos, desde el piso, los muchachos, que tienen que montar, ahí en el mismo encilladero, bájese y suba, el caballito, la mulita, que vaya a madrinar, colgadito, ahí relajado, y caminandito, pero, hoy en día, hermano, en pronto, devolviéndome, a lo que hablábamos, las ganas de un muchacho, hermano, que no tiene mucho, mucho conocimiento, quiere salir adelante, quiere ir, demostrarle a un patrón, que él es capaz, de arreglar un potro, de arrendar un potro, yo creo que, que, por, por cual es que el motivo, le toca empujar el potrico, entonces, yo creo que, la edad, la edad, no va influyendo tanto, sino, como, como las ganas de, de sacar un caballo adelante, pero, a mí, en lo personal, en lo personal, que me comienzan a trazar los caballos, que yo los disfruto, que yo los gozo, que les tengo que bajar la mitad de entrenamiento, a casi cero, son los caballos que van pasando, de 65 a 70 meses, día y para adelante, es que comienzo yo a disfrutar los caballos, doctor. O sea, que, partiendo de esa base, no es tanto la edad que comencemos, sino, la edad en que nos empezamos a competir, que, indudablemente, el que está en una pista, por más de que piense, quiere ganar, y llevan los potros a un nivel, o sea, de exigencia que no es, si vos dijeras, si la competencia se corriera, el comienzo no a los 36, sino a los 45, 46 años, o sea, comenzarían los animales al mismo tiempo, o aumentarías el tiempo para comenzarlos. Yo, si Fedequina reglamenta eso, doctor, y tengo la posibilidad, pues, que Dios me preste la vida, y seguir montando, y manejando el criadero que manejo ahora, y arrendando, y sacando esto adelante, como vamos, yo creo que si comienzan a hacer eso, de potros, creo que es de 45 a 60, que va a ser campeón joven, o sea, que en palabras textuales, lo que llamo mejor potro en proceso, lo subirían siempre un tiempo bueno, harían de 60, 60 de 38, de 38 al 100, y mayores de 100, hermano, yo doctor, yo creo que tranquilamente, tranquilamente, yo me otoría la opción, por hablar con, con el dueño del criadero, que, que en pronto se empezaran potros, de 35 a 38 meses. ¿Cuánto es el tiempo mínimo, que vos necesitas, para un potro en proceso, o sea, que vos en tu, que te gusta para sacarlo, cuánto es el tiempo que, para esa primera salida a pista, crees en niveles de adiestramiento? Doctor, es que eso no lo adivinan, le digo, eso lo adivina mi diosito, porque usted, era que hay potros muy prematuros, hay potros que, que se le van adelante a otros, como hay otros potros que, que desde que nacieron, son lerdos, esos berracos, eso entre más les haga usted, peor se ponen, pero yo creo que un potro de buen, de buen, de buena condición, un potro que se deje arreglar, yo creo que un potro, cuando va pasando los 30, eh, los 40, 42 meses, son animales que se van sintiendo, ya muy maduritos, son animales que, ya va sintiendo uno, que, que la falsa no va haciendo, tanta buena opción, son animales que, ya van pasando, a los 45 meses, y ya, ya les veo uno, que van cogiendo, un camino muy bonito, que ya van queriendo decir, yo voy es para adelante. Alex, en el tema de eso que hablaste, que unos caballos aprenden, más fácil que otro, si habláramos de la inteligencia, del caballo, desde tu concepto, desde tu conocimiento, eh, hay caballos que hay que machacales, y machacales, y no aprenden, o se les olvida, lo que aprenden de un día para otro, de una semana a otro, y casi que hay que estarlos arrendando diario, y, y en tu experiencia, un caballo, que no tenga esa habilidad, para aprender, para la, para ir, o sea, para ir integrando, todos esos conocimientos, pueden ser campeón, o podríamos decir, que todos los caballos campeones, tienen un nivel, de inteligencia, un caballo, un nivel de asimilación, mejor que otros caballos, no, eso, eso es muy normal doctor, todos los caballos, tienen su, su, su más y su menos, y habrá unos que aprenden más ligero, que es lo que pasa, que van uno mismo, uno es consciente, si usted le dice al dueño mentiras, o usted se mata, para sacar las mentiras adelante, porque, porque un caballo bueno, un caballo entendido, un caballo de silla, y a un caballo, que realmente le llegue a la rienda, al montador, es un caballo, que va a necesitar usted, muy poquito trabajo, y va a ser un caballo, que usted lo va a poder consentir, lo va a poder mimar, lo va a poder tratar mejor, mientras que el caballo, que es, que es, pues vulgarmente, en las palabras de nuestro lerdo, es un caballo, que usted le va a tocar, trabajarlo, el doble, de un caballo, que asimila el trabajo, entonces, yo creo, que es un caballo, que usted, desde que lo va a ensillar, o en casos míos, que me pasa a mí, personalmente, un caballo, que no le entre duro, la silla, hermano, yo desde que me acuesto, y pensando, qué le voy a hacer, al otro día, a ese caballo, entonces, son caballos, que usted no los monta, con mucho amor, y con mucha fe, doctor, y usted sabe que uno, el caballo, le transmite a uno, lo que él también, puede llegar a hacer. Alex, y pensás ahora, que nos decían, que todos esos muchachos, que obviamente, quieren progresar, quieren sobresalir, y por parte de eso, se cometen errores, por acosar el arreglo, ¿crees que el chalan, que arregla, debe ser distinto, y casi que especializarlos, al chalan, que exhibe, y que tenga otro temperamento, qué cualidades, que tener un chalan, que empiezo un potro? Doctor, vea, yo para eso, soy muy respetuoso, porque yo soy capaz, de arreglar un potro, desde el principio, hasta el fin, pero en mi forma de ser, en mi forma de ver, de sentir los caballos, si es la posibilidad, de pensar en un arrendador, pero un arrendador, de verdad, es un arrendador, que no piensa en una pista, porque, si un arrendador, usted le entrega, un arrendador, que está pensando en pista, lo primero que va a pensar, es en mejorar ese potro, para mostrarlo, yo creo que los caballos, doctor, se tienen que arrendar, a lo antiguo, a lo viejo, caballos, que ya los maestros, de ahora años, y me tocó vivirlo, a mí pal palo, con don Gonzalo, los caballos, ya cuando los iba a apretar, ya eran caballos, que estaban prácticamente, arrendados, con don Gonzalo, pasa algo muy bonito, que gracias a Dios, no le da gracia, a la vida, doctor, que ese no es un hombre, que voltea el caballo, a dos riendas, me entiende, todos, todos, si me pongo ahí, yo he cogido, otro estilo, de voltear los caballos, pero los chalanes, cogen esas dos manos, todos las cogen a dos manos, don Gonzalo, es un hombre, que pone sus manos acá, y esa rienda junta, como hacían los antiguos, me entiende, si el caballo, va a voltear por el lado izquierdo, él se viene para el lado derecho, y así le voltean los caballos, a ese hombre, que es un maestro, pero son caballos, que le dieron mucho tiempo, otros, son caballos, que los dejaron guiar, hoy en día, hay veces, apretamos más de la cuenta, sobre todo los potros. Y sería muy importante, eso que decís Alex, como un reconocimiento, a todos esos, porque, por decirlo así, el que comienza el potro, o esos arrendadores, del principio, pues están, por decirlo así, en un nivel inferior, de los exhibidores, pero si nosotros, logramos identificar, a esos hombres, que tienen ese talento, que tienen eso, pues esos hombres, deberían progresar, ganar bien, y tener el mismo reconocimiento, que un chalán, que gane en una pista, porque es la base, de todos los que van a ganar. De verdad doctor, yo admiro mucho, al maestro gallego, ¿por qué? Porque fue un hombre, que se, digamos la boca llena, de canso también, de sacar caballos buenos, pero llegó un punto, en su vida, que dijo, no, yo quiero arrendar, y disfrutar los caballos, porque yo lo he hablado con él, y es un hombre querido, y es una biblioteca abierta, para hablar con él de eso, entonces, miren lo bonito, y miren los caballos buenos, que salen de parte de ese hombre, ¿por qué? Porque un hombre que, lo que le interesa, es disfrutar, y armar un caballo, armarlo desde el principio, hasta que llegue un hombre, y lo coba, y lo entrega feliz, y cuando él se podía, y quería dar su gustico, sacaba un animal en proceso, y ganó, yo lo vi ganar muchas veces, ahora últimamente, pues, hablemos de hace 8, 10 años para acá, entonces, hermano, cuando uno tiene esa claridad, es porque tiene mucha experiencia, que es lo que pasa hoy en día, nosotros, los muchachos, o los que están más, más atrás de uno, empezando, es que es muy difícil, doctor, tener en la mente, que usted, que usted no más quiere arrendar un caballo, que usted no quiere salir a una pista, que usted, no quiere mostrárselo, bueno, un patrón, eso es muy difícil, hermano, porque, si usted lo muestra bien al patrón, pues, hablemos de 100 muchachos, que le esté pasando, tiene la coloquita segura, si usted se lo muestra bueno al patrón, va a tener menos opción, de que lo quite, y se lo manden a otro montador, ya de más calibre, y si usted, lo sigue bueno, y pasa esas dos fronteras, de tener el caballo bueno, y tener el patrón contento, va a poder meterse a lo que todos soñamos, una pista, de mostrar un caballo, y soñar en que un caballo, le va a ganar a uno, un voto, entonces, ese punto es difícil, porque, son, la necesidad, las ganas, y el hambre, de estar para adelante. Alex, y, y cuáles son, o sea, vos te recorres el país, donde quiera que haya un caballo, bueno, me imagino que te llaman, para que vayas y lo veas, lo montes, y cuáles son los principales errores, que ves que están cometiendo, nuestros chalanes, o los pelados, en ese primer comienzo, o sea, que estamos perdiendo mucho caballo, cuáles son esos primeros errores, en el proceso de arreglo, los errores más comunes. Los errores, es eso, doctor, es que todo se denomina, apretar un poco, otro apretar un caballo, antes de tiempo, es muy difícil, porque a mí anteriormente, me pasaba, yo, yo me ponía a pelear, con un caballo, a pelear, es que no me quebraba bien, no me giraba bien, entonces, hasta que no me lo hagan, no lo meto a la pesebrera, y hay veces equivocados, hay caballos que usted, tiene maldita, hoy mal momento, y usted no pelea con él, y usted va en silla mañana, y es otro caballo, totalmente distinto, al contrario, que si usted llega, y se engancha con él, a pelear, hermano, o mañana tiene el caballo, que le aprendió, o mañana tiene un caballo, con dos problemas, más por delante, porque es la pelea, y lo que él no quiso hacer, entonces, los muchachos, hoy en día, doctor, eso se lo enseña a uno, el tiempo, y la experiencia, y ellos no tienen esa posibilidad, hermano, pero yo creo que, en los caballos trotones, en los caballos trochadores, en los caballos finos, lo que perseveran, todo, es un poquito, primero, la experiencia, y segundo, entender los caballos, y tener un poquito, de conocimiento, de que el caballo, hay que darle arreglo, la palabra en el caballo, lo denominas el arreglo, doctor, sea de muchachos, sea de joven, sea de hombre maduro, sea de un viejo, que quiera disfrutar su caballo, y punto. Y básicamente, ese arreglo, si te entiendo, y si te interpreto, de la lentitud, en que vamos avanzando, el proceso, de una etapa, a la otra. la lentitud, la lentitud, del proceso, doctor, todo, todo lo denomina, como decimos nosotros, el mejor amigo del hombre, es el tiempo, porque él te enseña, quién sos, cómo sos, y qué va a ir usted, a conseguir en el tiempo, uno mismo llama a sus cosas, si usted es positivo, y usted dice, me lo voy a meter a este caballo, por este lado, le voy a hacer a este trabajito, me voy a tomar la molestia, esta semana, lo voy a programar un mes, de caminarlo, de relajarlo, de viajarlo, me voy a enganchar con él, dos o tres días, enseñarlo a plantar, bien enseñadito, pero, pero a voluntad, son caballos, que entienden muy fácil. Alex, y en el tema, de los, no sé, de los bocados, de los filetes, con que estamos empezando, los potros, qué concepto nos puedes dar, con qué, qué te gusta trabajar, y cuáles son como tus recomendaciones. Hombre, doctor, a mí me gustan mucho los fileticos, hay unos filetes, pero a mí me gusta el filete, que no es muy delgadito, pero, pero que no tiene filo, ni nada, que es totalmente redondo, y que tiene, como llamamos nosotros, el candadito. Soy muy amante, manejar los caballos con barra, pero también me gusta, me gusta mucho, devolver los caballos, y hacer como hacían los viejos ahora años, hacer esos caballos, esos bocados en, en huasca de plátano, es muy bueno, doctor, se daña muy fácil, hay que estarlos cambiando, y renovando, pero, esos caballos con huasca de plátano, se pone a vaciar muy bonito, y son caballos, que son capaces de empuñar su freno, y tener un, un punto, un punto bueno de la embocadura. Alex, y cuál sería la, o sea, la, las diferencias, o la ventaja del filete, respecto a un bocado más duro, que no es de pronto, más suave para los potros, ¿qué ventajas a la hora de arreglar un potro te da? Doctor, vea, es que, esto, esto la vida se lo va enseñando a uno, los caballos no tienen fuerza, la fuerza la tiene uno, es muy normal que su caballo, por conformación, por su, por su fenotipo, y sus, sus más o menos, de refuerzo, que tenga el caballo, en conformación, tiene que tener fuerza, lo natural de cual es que el caballo, pero el caballo en la boca, tiene toda la sensibilidad, doctor, entonces yo creo, pues, o, lo que a mí la vida me ha enseñado, es que el caballo, entre más freno grande tenga, más bravo se vuelve de esa boca, si usted coge, o me pasa a mí, si yo con un caballo, a filetearlo, a relajarlo, a bozalearlo bastante, a mí me gusta bozalear, con cueritos así, barbaitas suaves, bozales redondos, ahí ves, al principio es muy bravo, porque sostenerlos es difícil, porque ellos con su fuerza y su cosa, se vuelven pesados, pues ya cuando el caballo le coge, ventaja ese bozalito, que el bozalito ya le va entrando, sin necesidad de tallarlo, yo trabajo con bozales de canoa, y la fuerza la tiene es uno, para tallar un caballo es muy difícil, pues hay veces, pero yo creo que el caballo, si usted le rebaja la herramienta, como decimos nosotros, yo por ejemplo fileteo los caballos, le dole bocadito a los caballos, yo les pongo un frenito, yo soy muy amante a esos frenos pequeños, hermano, porque por primero, el caballo como que le gusta, y por segundo, eso da mucho gusto, uno con un animal de silla, doctor, un animal en esas velocidades que van, en esa potencia que va, y frenitos que escasamente se alcanzan a ver a la vista, eso es muy bonito hermano, eso se llama amor, eso se llama arreglo, eso se llama sacrif, como todo el mundo lo quiera llamar, pero eso es muy lindo, ver un caballo con un freno pequeño y bien puesto. básicamente es que te da la posibilidad, de que los caballos no se enfuercen, no cojan tanto apoyo en la boca, y manejarlos mucho, ¿qué tanto manejas? O sea, esos potros, ¿qué tanto los trabajas con el cuerpo? ¿qué tanto son con la mano? Hablan un poquito de eso. No, yo soy muy montañero, doctor, para empezar un potro, yo lo que le dije ahorita, primero que todo el madrino, eso sí va de la mano, y segundo el collar, el collar para mí es el arma más linda que tiene un caballo, porque yo aprendí a manejar el collar, y un caballo que rienda con eso, se le queda en la mente de por vida, y es un caballo que usted no va a tener que obligarlo, con un lazo así, o con un arcialito, o con un martingal, yo uso hay veces bajante para los caballos con filete, porque un filete, una plantadita, un filete, un caballo que no lo acepte bien, lo primero que va a hacer es echar la cabeza para arriba, doctor, entonces cuando trajo con filete, normalmente pongo los bajantes, para que el caballo esté más cómodo todavía, pero para los potros, para los potros, yo creo que entre menos, entre menos duro se les haga, yo creo que son potros que van a prender más ligero, y creo que no me equivoco en lo que le digo, un potro dándole plazo, siendo constante, siendo disciplinado, siendo equilibrado en las herramientas, en la forma de llevar el potro, creo que son animales que le van a salir muy adelante, sea chalán, no sea chalán, sea conocedor, sea un muchacho con ganas, con hambre, con lo que sea, pero van a ser animales que siempre van a salir adelante, y lo dije la otra vez, Lucas, un caballo bien arreglado, así no sea bueno, cuando usted ve un caballo bien arrendado, bien arreglado, bien presentado, así no sea el campeón, el que tenga la velocidad, ese animal hace ver caballos más de silla, los hace ver menos de silla, los hace ver entre comillas, como nosotros decimos caballito, ¿por qué? Mientras que uno va peleando con un berraco, soltándolo, bregándolo, que aquí no le coja mucha velocidad, pausándolo un poquito, para poder dar una tabla buena, este me gira bien por un lado, en cambio el hombre que va en un caballo, con buena embocadura, va bien sentado, el caballo no va con mucha velocidad, pero ese hombre va como, como decimos nosotros, en las palabras de nosotros, va como Pedro por su casa, va haciendo el mandadito, y va y bien, y va y bien, y no se preocupa de nada, entonces ese hombre lo que tiene mucho por ganar, porque tiene, tiene, tiene como, definir una competencia, que si le dio la gana al hombre, apretó, y se coronó al que quiera, si tiene caballo más de la cuenta. Bueno, Alex, y en esos procesos, pues a ver, has sacado campeones nacionales, en todos los andares, en esos procesos de los potros, me imagino que son mucho más demorados, los andares compuestos, o cuáles, o maduran más, o cuál es la interpretación que tienes, o el sistema de trabajo, para un potro, trotón, galopero, es el mismo para un potro fino. No, doctor, yo creo que los potros finos, y los potros trochadores, o yeguas, y potrancas, y potrancas trochadoras, potrancas finas, y caballos, pues en general, yo creo que es un arreglo muy normal, que es lo que pasa, o como yo aprendí, o como yo lo veo, lo que pasa es que el caballo trotón, galopero, o hablando de caballos, de potros trochadores, galoperos, él siempre ir a desprender un potro, a galopar, ya, yo digo, yo lo digo a Ocayana Luca, uno tiene que arrendar un caballo trotando, y enseguida arrendar galopando, son dos arreglos distintos, pues que yo me meto en la mente, no sé que todos trabajemos iguales, pero yo sí pienso que para mí el arreglo trotando es uno, y galopando es otro, entonces para mí, para mí, el andar compuesto, puede tener un poquito más de dificultad, no mucha, pero sí la tiene. Muy interesante, y ahora en otro segmento, te quiero preguntar algunas cositas del galope, que es una cosa que hemos trabajado en estos programas, y que nos des tus conceptos, Alex, ¿cómo es ese paso? O sea, hemos visto en tus animales, no sé, pongamos un ejemplo, el caballo caín, ¿cómo fue ese paso del caballo de la falsa al freno? O sea, ¿cuál es el éxito? Cuando decís que el caballo ya ha estado, ¿cuál es la recomendación para que el caballo haga esa transición de la falsa al freno? Porque vemos que en ese paso se pierden muchos potros, o sea, nosotros vemos las competencias, potros en proceso, potrancas en proceso muy numerosas, y a la primera en frenada nos están llegando muy poquitos animales, ¿qué estará pasando en eso? Ahí es fácil, doctor, nos devolvemos a lo que le digo, las ganas de echar para adelante, las ansias de mostrar un potro bueno, una potranca, y se nos va la mano a todos, se nos va la mano, sea joven viejo, lo que sea en la apretada de un caballo, y usted sabe que un caballo viejo, pues, de pronto aguanta la apretadita, pero un potro hermano toma muchas decisiones, y un potro aprende demasiado fácil, entonces yo creo que lo que está pasando en los potros, en las potrancas, es muy contado, doctor, porque yo me he puesto a ver ferias, a mí no me gusta casi sentarme en el coliseo, pues, a ver las competencias, primero que todo, yo en las ferias soy muerto del miedo, los nervios me traicionan, es como aquí sentado estoy, que me paro y me voy. Usted ya está muy tranquilo, hombre. Doctor, entonces yo veo en competencia, ha llegado a haber, y todos la hemos visto, competencias de 25, 30 potrancas, si usted hace la cuenta, en un año, a pasar la emprenada, si usted ve tres o cuatro, le digo es un milagro, entonces pasa lo mismo, son potrancas que ya salen guindadas de la boca, son potrancas que, las llevan guindadas del bozal, uno se defiende con el bozal, otra le toca no hacerse el bo y cogele más el brenito que la balsa, unas potrancas que ya se van cargando, unas potrancas que son muy buenas, otros en la casa, pues usted va a ir a meter en la pista, hermano, y eso desde el principio, la que es buena, llega al ruedito y se transforma, pues lleva su buena base y lo hace sentir bien, pero hay unos animales, doctor, que por más chalan que tenga, por más maestro que tenga, no llegan, y yo he visto mucho eso, porque esa competencia, y me la veo yo, siempre me veo en los procesos. Y hablemos un poquito de Caín, o sea, de esa transición que es un ejemplo que tenemos ahora, Caín, yo creo que fue invicto en proceso, y después pasó al freno y siguió ganando, o sea, que no es fácil que un caballo coja la primera, la primera frenada y siga, siga ganando, ¿cuál fue el camino que te mostró Caín en ese tema del arreglo, de la falsa? Pues Caín, hasta donde vamos en proceso, no llego a perder, ahora, ahora de la enfrenada, perdió ahora, ya va a ser un año en la Feria de las Flores, que quedó reservado, el caballo no, pues yo no lo sentí para nada, el caballo en el 8, lo más lindo que tiene Caín es cuando gira, que ese caballo se, ese caballo gira con una forma muy bonita, yo no sé si usted lo ha visto otro, pero yo inclusive a Caín para girarlo no le muevo ni la mano, sino que yo cambio el sentido de mi cabeza, ya el caballo sabe para dónde va, entonces cambia muy bonito, pero Caín en proceso fue un hombre que tuvo mucha virtud, porque fue un caballo que fue muy rápido, fue un caballo que fue muy cómodo, y fue que un caballo que se vino muy rápido, porque un caballo que vino, él vino con mucha potencia al hombre muy rápido, pero un caballo que se dejó arreglar, se dejó flexionar pesos posteriores, el caballo cogió unos posteriores muy berracos, y es un caballo que hay lo que sabe entender mucho, porque Caín tiene un brío que yo creo que no es bueno, sino que es sobrado ese berraco, entonces es un caballo que hay que saberlo apretar en el momento otro, y un hombre que siempre no fue fácil la enfrenada, porque él siempre era maluquita, y abría esa boquita y le fastidiaba la boca hay veces, pero cuando el caballo ya salió a la primera enfrenada doctor, me acuerdo que lo saqué aquí en Azdecilla, que Azdecilla la alquiló el coliseo, creo que fue a Azucado, hicieron una feria ahí, no sé si fue grado B o grado A, fue la primera vez que lo saqué yo y quedó campeón, pero yo desde que saqué el caballo, lo saqué de la bahía, en la competencia me la hizo muy buena, entonces pues lo saqué muy reguladito, acá yo quedo primero cómodo, ganó el hombre, entonces cuando lo fui a sacar del campeonato, lo apreté, no me acuerdo cuál fue el reservado, y yo vi que el caballo me dejó la boquita cerrada, y empuñó el frenito, un punto de apoyo exacto, y se me timbró muy bueno el caballo, desde ahí dije yo doctor, este caballo, este higüepuerca va a ser de silla, y es grande, y gracias a Dios hasta ahora hermano, pues vamos demasiado bien, porque Caín es un hombre que es triple campeón nacional, es campeón mundial, pues así, ha sido campeón, no sé cuántos campeonatos tiene, pero es un caballo que, que por lo menos da la pelea donde llegue el otro. Alex, ya me das dando ahí una puntada, para ir entrando en el tema del entrenamiento, y esa preparación del caballo para pista, y te la quiero preguntar ya para no dejarla pasar, que me decís lo de, lo de, lo de que lo regulas, o sea, cómo salís vos un caballo, o cuál es la preparación mental, digamos, un Caín, o la gitana que es campeona nacional, esos caballos, los llevas regulados, en la competencia regular, sabes que van a un porcentaje, si vas viendo complicada la cosa, apretas el acelerador, si en el campeonato, tienes que guardar algo, o sea, eso hay parte de estrategia, y hay una planeación en tu cabeza, con cada caballo, contanos un poquito de esa, de lo que pasa en la cabeza tuya, cuando estás en una competencia de esas. No, ¿qué es lo que pasa, doctor? Porque uno ya, ya va cogiendo mucha confianza, y va uno madurando mucho, ¿me entiende? Entonces, yo por ejemplo, veo la entrada de los caballos, y yo de reojo miro los rivales, entonces yo voy viendo que, que o la cosa va pesada, o va liviana, ¿me entiende? Todos los enemigos son grandes, no hay enemigo pequeño nunca en la vida, pero hay momentos que me toca, desde que salgo, meter el acelerador, gracias a Dios, yo entreno, y para eso me sacrifico, doctor, y por eso he luchado mucho en la vida, por entrenar un caballo, y sacarlo bien de principio a fin, pero hay veces, hay competencias, no son todas, que me ha tocado, pues, sacar el caballo regulado, la tabla bien, va bien, después del ocho, hago un ocho bien hecho, como me dé el caballo, y hay veces aprieta uno después del ocho, hay otras competencias, doctor, que hay que sacar, desde que entró a la bahía, mijo, pero, hágale pues papito, que si no se quedó de último, mijo, aquí es a morir o a vencer, eso, eso en estos días me pasó también, pues, me han pasado múltiples ocasiones, pero por ejemplo, allí en la feria, en la nacional, cuando yo me monté en la gitana, para el campeonato, yo dije, mi Diosito, voy por toda, o para afuera, se fue, la llegó en la primera vuelta, y en puñeza llegó a doctor, y bendito sea Dios, se dieron las cosas, y esa llegó, no, hasta ahí yo, como decimos nosotros, los montañeros, pues eso, esas y las cosas. Alex, y cuando hablamos de un caballo, o sea, en el, ustedes hablan mucho, que este caballo es ganador, es un caballo ganador, para vos, en la psicología del caballo, hay unos caballos, que en la pesebrera, muestran una cosa, y en la pista, muestran otra, el caballo ganador, no sé, qué características tiene, es un caballo, que le gusta el ruedo, es un caballo, que es competitivo, o sea, vos sos capaz, de determinar, que hay unos caballos, por decirlo así, en esa mentalidad distinta, un caballo, que se exige más, cuando ve sus rivales. No, es que eso, le pasa a uno, y a todos los compañeros, doctor, que hay caballos, que en la casa, son caballos maliciosos, como decimos nosotros, pero usted los mete al ruedo, y son caballos, que cambian totalmente, y también hay al revés, otros caballos, que en la finca, son perfectos, y llega hasta la feria, y son tomando decisiones, pero normalmente, normalmente, pues, todos, todos, somos, somos pacientes, para saber entender, un caballo, si le dan tiempo a uno, hay caballos, que los comienzan, a entender en el ruedo, un caballo, que se va asustando, un caballo, que se va, desde que entra el ruedo, y ya, ya se le va subiendo, mucho la temperatura, entonces, regularlo, es muy difícil, o hay otros caballos, que comienzan, de menos a más, y usted los disfruta, más que un caballo, de silla, entonces, yo creo, que eso, no son todos los caballos, pero hay caballos, que normalmente, hermano, normalmente, los caballos, de silla, realmente de silla, disfrutan el ruedo, hay otros caballos, que son muy mañadosos, de momento, cogen velocidad, de momento, lucen bien, en otras vueltas, lo dejan a uno, y a pie, y se va metiendo uno, ahí, a coliarse una cintica, pero, pero lo normal, doctor, es que un caballo, de silla, entra el ruedo, y usted mismo, lo siente, que transforma, Alex, ¿cuál es el paso, que más te gusta, y que más, me estás hablando, de disfrutar un caballo, en la pista, yo sé que te gustan todos, pero cuál es el andar, que más disfrutas, en la pista, que decís, aquí voy cómodo, voy, es lo que más disfruto, no, eso es muy bueno, doctor, porque si hablamos de fino, un caballo fino, pero yo soy del fino, que me gusta, es natural, y, y con potencia, me entiende, a mí el fino, no me mata pulido, a mí me gusta, me gusta el caballo fino, pero, pero con sonoridad, el caballo, que se escuche lindo, a mí ese caballo, me mata, pues el caballo fino, los caballos trochadores, esa potencia, esa energía, que meten esos caballos, doctor, pues eso, eso hermano, el que haya sentido, un caballo, realmente, trochador de silla, entre las patas, ya eso, eso es muy bonito, y disfrutarlo, y si hablamos de, de trotón galopero, hermano, cuando un caballo, trotón galopero, está bien arreglado, y usted va haciendo, una bonita prueba, y usted enseguida, va a desprender, el caballo al galope, delante de los jueces, y el caballo, sin usted mover las manos, y mover su cara, sino que con una mera intención, aquí, del trasero, como decimos nosotros, el caballo desprende, eso se siente muy bonito, muy bonito, se siente, porque es el sacrificio, es el trabajo, y eso es un arte, doctor, Alex, en el tema del arreglo, para llegar a esa cúspida, y en ese tema, de perfección, del arreglo, crees que se demoran más, los andares compuestos, que la trocha y el fino, o sea, en llevar un caballo, a ese máximo nivel, máximo, es que por lógica, lo que digo yo, y lo que yo siento personalmente, respetando mucho la opinión, de los amigos, y los compañeros, es que el trote, hermano, es uno, y el galope es otro, ahí no hay, mientras que la trocha es una, o es un caballo con velocidad, o es un caballo elástico, o es un caballo con reunión, y en el fino, pasa lo mismo, hay unos finos, a mí me gustan, pues con potencia, que se escuchen, hay otros caballos finos, pulidos, que son muy hermosos, velos, y paran el público, pero yo creo que el andar del trote, el galope, la trocha del galope, para mí, para mí en lo personal, y en la experiencia que tengo, es más difícil, que la trocha y el fino. ¿Y crees que a qué edad, llega un caballo de esa madurez, un caballo trotón, galopero, que así, como te gusta tenerlos a vos, que hagan el cambio, con el pensamiento, como dicen los chalanes, es un caballo, que se gasta mínimo, ¿cuánto tiempo? No, yo doctor, en mi forma de sentir los caballos, en mi forma de apreciar, lo que yo tengo, desde el punto de vista, como montador, y como arreglador, o como chalán, como lo quieran llamar, para mí, los caballos, pasando de 65 a 70 meses, yo comienzo a sentir, el caballo muy de silla, y ahí para arriba, entonces, eso fuera, pues también, fuera muy bueno, no sé, yo sé que hay mucha gente, que no está contra, porque es que, esto del proceso, es un arma de doble filo, ¿me entiende? Si es usted como criador, pues usted va a tener un potro, en proceso bueno, y lo va a llevar a la expectativa, y va a decir, este es el campeón, si usted es una persona, que ha criado un potro sabroso, querido, agradable, un potro que salió a una feria, y quedó primero, segundo, mejor potro, y hay un pobre, ser humano detrás de él, que compró un servicio, con mucho esfuerzo, una yeguita normal, le dio un potro querido, eso es un arma de doble filo, porque en esa feria, es un potrico, que vale plata, o una potranca, pero es un animal, que usted lo va a llegar, en este momento, y lo va a echar a la mano, del freno, a los 48, 60, y ya son animales, que no los vuelve a ver usted, no los vuelve a ver, los verá para ir en la raspa, o en las cabalgatas, entonces es un arma de doble filo, de todas maneras, a mí, a mí los caballos, me van gustando, de 60 para arriba, digámoslo así. O sea, van llegando ya a una madurez, que vos los vas sintiendo, y hay para arriba, que expresan todo su potencial. Doctor, es que un animal de esos, que sea julanito, peranito, sultanito, el que sea, y esté en buen arreglo, es un animal, que usted ya poca falsa, le va a tener que dar, yo soy un hombre, que después de que estén arreglados, doctor, yo ni cabeza, les pongo un freno, una rienda, y me voy, o que los voy a traer con un bocadito, un bocadito, y la rienda, y no le pongo nada en la cabeza, yo me olvido de las falsas, yo me olvido de esto, cuando un caballo ya dio boca, hermano, yo lo que me preocupo, es por no cansar mi caballo, y llevarlo a plenitud, pero con comodidad, no a cansarlo, y a aburrirlo, porque si un caballo dio rienda, un caballo le gira bien lindo a usted, un caballo le planta, y se le planta como debe de ser, un caballo está en buen nivel, un caballo que está en buen ritmo, un caballo que sanitariamente, está perfecto, usted para qué le busca más a ese caballo, usted para qué inventa más, ahí va la palabra que yo le digo, y yo creo que yo no me equivoco, son más los caballos que dañamos, que los caballos que arreglamos, o lo mismo, porque si un caballo ya dio el tope de 100, para qué le va a buscar 110, 180, o 200, no lo hay doctor, no puede haber, ni va a existir, eso sí, se lo juro, y si se lo da, se lo da dos o tres vueltas, y se lo da ya la tercera, con más la gana el caballo. Alex, ya que mencionas la parte del entrenamiento, muy interesante, que nos contes un poquito de eso, cómo entrenas un caballo, yo sé, le haces diferenciados, o cuál es la preparación previa, para una feria importante, o sea, vos vas para la nacional, porque muchas veces, yo creo que caemos en la sobreentrenar, o sea, en sobreentrenar nuestros caballos, ¿qué pensás vos de eso, y contanos cómo es más o menos, tu metodología de trabajo? No, doctor, para usted, es que todos pensamos distinto, y todos entrenamos los caballos, de distintas formas, y hay gente que, que también pide muchos consejos, toman muchas opiniones, y nos ha pasado también, a mí a muchos, que tenemos un caballo en buen momento, y comenzamos a preguntar más de la cuenta, o a pedir más opiniones, y lo que hace uno es desbaratar el caballo, en mí personalmente, lo primero que hago yo, es decirle a mi señora, y a mis hijas, un, yo creo, son dos meses antes, que me la dedico yo a una feria grande, que yo no salgo a muchas ferias, pero cuando salgo, me preparo muy bien, gracias a Dios, pero dos meses antes, si le digo a mi señora, a mis hijas, desde hoy me perdieron, entonces, yo soy de los que, me pierdo un paseo con ellas, yo soy de los que, me pierdo un puente, un domingo, y, y me encierro, y me le hago esto, porque a mí no me saca nadie de la finca, pues me guindo a trabajar, y a disciplinarme, soy un hombre que, que rego a inventarle a los caballos, por nomás de la cuenta, doctor, soy muy montañero, me gusta mucho viajar los caballos, soy un hombre de coger dos o tres muchachos, que, que hay en la finca, y les hago ensillar por otros, o las yeguas, ya son muy poquitas yeguas de cría, aquí en la finca, pues los hago que me acompañan, y me doy para la loma arriba, son trabajos de dos o tres horas por caballo, hay veces los montan caballos buenos, y los pongo aquí al lado mío a caminar, una plantadita, una quebradita, así mucho, pero lo normal, doctor, les doy unas dos o tres caminaditas en la semana, me gusta mucho el torno, la galopadita, me gusta galoparlos, que ellos se relajen, sean trotones, sean trochadores, sean finos, me gusta, pero, pero no el galopado aquí forzado, sino en su naturalidad, y el picadero, sí les repito, cuando me meto en picadero, les repito mucho el ocho, y me gusta trotarlos así viajadito por el picadero, cinco vueltas por un lado, cinco por otra, los paso en la tablita, los planto en la tabla, vuelvo y los arranco, los troto en la tablita, de pronto una o dos veces en la semana, les pego una apretadita en la tabla, pero un valle y venga, y por ahí una vez en la semana, les hago, les hago como la simulación de una feria, les doy dos o tres vueltas apretadito por lado y lado, planto, los dejo reposar, hay diez, quince minuticos, comienzo a hacer la tabla, vuelvo y los reposo otros cinco, diez minutos, simulo que voy para el ocho, les hago el ocho, los bajo por la tabla, los subo, plante, y para la pesebrera descansar. Y, hay un plan, o sea, como que vos los llevas de menos a más, como para llegar, o sea, hay alguna característica, como para que el caballo llegue en el pico del rendimiento, que nosotros vemos los caballos suyos, entrenados, que llegan muy bien, lo que vos decís, que son capaces de hacer las competencias a todo vapor, pero tenés como, como que les vas incrementando las cargas, o vos ya tenés más o menos el sistema de trabajo medido. No, doctor, no hay veces para ciertos animales los llevan muy medidos, porque el caballo se da suerte que tengan buen manejo por la boca, se dejan trabajar muy fácil. Pero hay otros caballos, yo tengo una o dos en la finca, que entre menos las trabajen, mejor me salen. Y son animales que dos o tres días antes de la feria, no las monto. Y hay uno que yo lo puedo dejar hasta ocho días antes de la feria, y llego y me monto. Y son animales que salen con alegría. Y también ese mismo animal me ha enseñado que yo, se me va la manito y comienzo a trabajar la mano de la cuenta, que enseñarle esto, que exigile esto. La saco a la feria y pum, me va mal con ella, porque no me da el rendimiento que me he dado en otras ferias, que la he llevado pausada y calmada. Entonces, todo animal tiene su entrenamiento, doctor, no todos son iguales, pero hay caballos que se dejan llevar por la misma línea. Y hay otros que inventarles mucho, hermano, y que no valen inventarles ni cansados, ni descansados, ni vitaminizados, ni bien comidos. El que no va a rodarnos ruedas, ¿verdad? Pero en general, un caballo de los buenos, de los que vos sacas, de los que ganan, de esos caballos que han llegado a un nivel superior, no digamos los caballos de tabla media, sino los caballos ganadores, esos son caballos que no llegan muy sobreentrenados, porque yo te quería preguntar, ¿qué tanto es el estrés que tiene un caballo? Porque a la hora de una competencia grande, si uno ve en las ferias unos chalanes, pues a pocos días de la competencia, si son esos caballos dándole y dándole y dándole y dándole, realmente tu forma de entrenar los caballos no es llegando a esa última semana, o sea, ya el trabajo se hizo previamente, ahí ya es un poquito de recordar algunas cosas, pero que el caballo llegue sano y llegue fresco con la cabeza y no aburrido. Yo por lo que comienzo dos meses disciplinadito antes y la última semana antes de la feria, en el problema que vea el caballo, es donde me le dedico, pero por ejemplo, si un caballo que no me está girando bien, por ambos lados, por un lado derecho, hay caballos derechos, otros zurdos, si ese caballo me está haciendo un error en el ocho, se lo repito, por la mañana y por la tarde, pero le hago el ocho, por la mañana me bajo de él para la pesebrera, y por la tarde vuelvo y se lo repito, yo ocho días antes si rebajo mucho la silla, pero demasiado, hasta los diez días, y yo comienzo a entrenar, doctor, yo lo primero que pregunto es cómo van a hacer los juzgamientos, trote, trocha, o trocha y galope, trocha y fino, como comiencen a juzgar, así voy comenzando el día de trabajo, si sale primero el trote, me monto en trote, o si sale primero el fino, me monto en fino, y los voy llevando, y por edades, monto de menor a mayor, y así me voy yendo, doctor. Alex, no sé si en tu criadero lo tenés, si lo has usado, que hay unos conceptos como encontrados con eso, vos utilizas la piscina para los caballos, no la usas, ¿qué experiencia has tenido con ellas? Pues doctor, ¿qué le digo yo de la piscina? Yo la tengo en la finca, gracias a Dios, pero yo la uso en un sentido muy distinto, yo la uso como premio para el caballo, y la uso porque como premio para el caballo, porque yo le doy al caballo, cuando yo hago una feria, y la hacen bien hecha, el que me trabajó de lujo, así no haya ganado, que trabajó como yo quería, sin ser el campeón, así haya quedado de quinto, pero el caballo me lució en la competencia, para mí mismo como persona, y como chalán, yo a esos caballos no los sobre, no los sobre trabajo, después de que lleguen de la feria, yo he sido capaz de dejar un caballo, mes y medio, dos meses quieto, entonces yo el premio que les doy, es como un piscinazo cada ocho días, o de pronto dos piscinazos a la semana, porque el caballo me mantenga con físico, y buscando que no se me vayan a enfermar, o alguna cosa pues, pero decir doctor, que yo soy el hombre, que tengo que decir, que la piscina lo estopa, el entrenamiento de un caballo, no fuera mentiroso, yo los premio con eso, le doy cinco vueltas por un lado, cinco por otra, y los guardo, no me gusta, pues, sobrecargar la piscina, no. Alex, un caballo de esos que nos estás diciendo, no sé, un campeón, estamos hablando de un campeón, que te puedes quedar sin trabajarlo un mes y medio, dos meses, o sea, que le das un descanso del trabajo, me imagino que lo haces es para que el caballo mentalmente sane todos, por deciros sus dolores, porque de todas maneras son atletas de alto rendimiento, y hombre, tienen un desgaste grande, básicamente, por lo que lo haces es que el caballo se relaje, que el caballo descanse, que el caballo sane, todas esas dolencias que puede tener, y cuando comenzas el entrenamiento, los encontrás, no sé, con buena actitud, que se les ha olvidado, o sencillamente es darle un par de cosas, o han perdido mucho estado físico, o qué es lo que más pierden cuando un caballo para dos meses. No, doctor, de pronto, pues, yo creo que todos, todos los compañeros deben de saber que un caballo arreglado, ya en su plenitud de boca, lo único que sentirá usted es la salida, esas ganas de corcoviar, que eso lo hacen la mayoría, pero en mi concepto, hermano, yo veo que los caballos buenos, los caballos que ya están en el tope, cuando se dejan descansar, yo lo siento mejor, doctor, lo siento con más voluntad, con más potencia, con más energía, hay caballos, hermano, que son tan malos y tan ordinarios, que hasta el descanso les daño, no sirve nada, eso, en cambio el caballo de silla, el caballo que aprendió, que atendió a todo lo que le hizo su chalance, sea bueno, malo, regular, joven, viejo, ese caballo, entre más bien cuidado esté, entre más descansado esté, por lógica, por lógica, doctor, con el descanso, tiene que trabajar mejor. Perfecto, muy interesante ese punto, porque creo que a veces se nos va la mano, en la cantidad de tiempo, que trabajamos nuestros caballos, te quería preguntar por el galope, porque has también tenido campeones, en los andares compuestos, tienes campeones nacionales, el galope, qué tanto crees que se enseña, qué tanto tiene la habilidad del caballo, ¿tenés algún trabajo diferenciado para el galope, en los caballos que no galopan bien, o definitivamente un caballo que no galopan, no hay nada que hacer? No, doctor, yo sí soy muy lerdo, y muy bruto, hermano, para eso, yo sí le digo de corazón, y salió igual que sea, el que nace con el galope, nace, eso es como dicen, que patas nacen, más no se hacen, pero yo creo que el caballo galopero, tiene su, debe tener su, su naturalidad, porque, o si no van a ser caballos rebrincados, van a ser caballos que van galopando, de una forma adelante, y con las patas van caminando, son caballos que le van a girar a usted, y le van a girar al lado contrario, eso, eso nace con los caballos también, doctor, uno les enseña, hay caballos que, hombre, yo por ejemplo, un caballo que sea muy brusco galopando, lo cojo, vereda arriba, y venga papito, pues 15 o 20 minutos galopando largo, como si fuera apostando carreras, y, y usted lo coge un mes, o dos meses así, y después usted lo mete a un picadero, una grama, a un piso duro, donde le quiera meter usted, y ya el caballo va desprendiendo a galopar, y usted lo siente que el caballo, ya va respondiendo a su galope, como hay otros que los pega uno en un tornito abierto, les va dando, el caballo galopando por el lado derecho, hay caballos que galopan, trabajando por el lado derecho, y metiendo la pata izquierda adelante, son caballos que, que van a dar una mala composición atrás, mientras que el caballo va galopando al lado derecho, y metiendo la pata derecho adelante, el caballo tiene la suavidad, hay otros caballos que en el torno afuera, pegadito, los enseña uno también, son muchas formas de otro, ¿me entiende?, pero, creo yo que el caballo nace con esa virtud, el caballo nace con esa habilidad, que nosotros le damos naturalidad, le damos, y mucha, pero el caballo, que no es galopero, no le enseña, ni la mamá volviéndolo a hacer, pues, porque, la naturalidad es que todos los caballos son galopero, antes de que camine o trote en el caballo, la mayor posición que tiene es galopar, porque el caballo, lo que primero aprende a hacer es correr, pero hay caballos que sí se ayudan, otros que, no los ayudan, ni el pico, el gallinazo, ¿yo?, eso no, muy, o sea, muy interesante ese concepto, porque nos estás, casi que diciendo y dando bases, que el galope es una, una, una cosa genética que tenemos en nuestro caballo, y hay unos caballos con esa naturalidad, ir y buscar esos caballos para, para desarrollar el, el tema del, del galope, y me imagino que hay caballos que les has intentado, intentado de todas las formas, y no hay posibilidad de, de que, de que mejoren en eso, porque no lo tienen, no sé, si por su conformación, si por su genética, pero no hay forma de que, de que los defendes, pero más no a, a llevarlos a un alto nivel. No, eso genéticamente se trae doctor, y eso, pues, los caballos, en su genética, hay unos caballos que se ayudan mucho, otros que no, pues, eso ya, ya ni resucitando los mejores chalanes de la historia, los enseñan a galopar, eso, eso es como dicen, vulgarmente o metese a uno mismo, mentira, es un pájaro mental. Bueno, Alex, vamos terminando este segundo bloque, tome agüita, ya casi salimos de esta, ya casi terminamos, vamos con Stefi, para que nos dé el tip del día, y volvemos con el tercer bloque, a cerrar el programa. Listo. Lucas, Alex, de verdad, es gratificante, miren lo que me dicen en este momento, 580 personas, en este momento, en nuestra cuenta de Instagram, y de manera alterna, 570 personas, en nuestro canal de YouTube, a todas estas personas, que de manera respetuosa, están participando en nuestro chat, en vivo, desde muy temprano, ya casi completamos, dos horas de transformación, transmisión en vivo, de verdad, les agradecemos por su espacio, por participar, y por estar hoy reunidos, desde casa, diciéndoles sí, a nuestro caballo, cuello colombiano, y en especial, a la experiencia de vida, de este gran charán, que tenemos hoy, como es el señor Alex Cano, Briocomunidad, nos trae los siguientes, espacios comerciales, para que ustedes tengan en cuenta, estos tips, que realmente, nos trae, esta línea de quinos, donde ustedes van a poder, tener en cuenta, para siempre velar, por el bienestar, de nuestros ejemplares, Hola, mi nombre es Andrea Martínez, médica veterinaria, de la línea de TACOL, y hoy vengo a darles, unos bio tips, sobre el cuidado nutricional, de los potros, el programa de alimentación, en potros, es muy importante, durante las primeras semanas, de vida, ya que así, vamos a asegurar, un buen desarrollo, en el crecimiento, y también vamos a tener, buenos resultados, en la etapa adulta, adicional, la comida de potros, está diseñada, para obtener, una buena integridad intestinal, así vamos a favorecer, el crecimiento, el desarrollo, y también vamos a tener, una mejor salud inmune, adicional, es muy importante, tener en cuenta, varios tips, cuando nacen los potros, que la mamá, esté dando buen calostro, que el potro, tenga reflejo de succión, y que tome calostro, durante las primeras horas, de vida, que se le cure, el ombligo, diariamente, tip número 2, los carbohidratos, no estructurales, son importantes, para mejorar, la tasa del crecimiento, pero estos deben ir, en un balance adecuado, con lípidos, proteínas, y el peso de la cría, un desbalance, en estos componentes, puede generar, enfermedades asociadas, al crecimiento, el tercer tip, brio potros, debe ser suministrado, a partir de los 10 días, de vida, en sistema, de script feeding, que quiere decir, un poco de brio potros, con la leche de la mamá, hacemos una papilla, y esta papilla, se la suministramos, al potro, de esta forma, se va acostumbrando, al concentrado, de igual forma, a ellas, les damos brio yeguas, y a ellos, brio potros, y recuerden, caballo sin brío, no es caballo. Si ustedes quieren conocer, más sobre estas recomendaciones, yo los invito, para que visiten, la cuenta de Instagram, arroba, brio comunidad, momento de saludar, queremos realmente, enviar un saludo, muy especial, a la señora, Luz Ángela Muñoz, desde el Valle, que a esa hora, se reporta, en nuestro canal, de YouTube, Hacienda Selecta, desde Puerto Rico, también dice presente, el señor Ventura Núñez, presidente de Confepaso, y a los señores, chelanes de la corporación, amo Colombia, todos ellos, y a todas las personas, oiga, ya me están diciendo, más de mil espectadores, a esta hora, realmente, les agradecemos su espacio, les agradecemos, esa bella sintonía, vamos a una pequeña pausa comercial, ya regresamos. Con el tiempo aprendes, que es mejor saber esperar, que apresurar, y que todo sacrificio, tiene una recompensa, Vulcano y Destructor, es tiempo, de un nuevo protagonista, en la historia, de los diagonales, criadero, Dana Paolo, Brío Sales, Multiforraje Equinos, Furia Total, Equinos, Podium, Brío Yeguas, Brío Potros, y Brío Adultos, Caballo sin Brío, no es caballo. Los grandes deportistas del mundo, ya lo están utilizando, el tratamiento, que permite optimizar, el acondicionamiento deportivo, en caballos atletas, aprovechando mejor, el oxígeno, incrementando, su nivel de energía, y mejorando, la recuperación muscular, San Sebastián, Medicina Equina, profesionales, en ozonoterapia, solicite ya, nuestra visita, e incremente, el nivel competitivo, de sus equinos. A todas las personas que a esta hora nos están preguntando sobre nuestras entrevistas, recuerden que los días miércoles hacemos nuestros en vivo, pero ustedes pueden visualizar en nuestro canal de YouTube, arroba pedequinascolombia, todas las entrevistas que nosotros cada ocho días traemos para ustedes. Recuerden también los usuarios que a esta hora están conectados en nuestra cuenta de Instagram, que ya en unos cuatro minutos automáticamente se hace la desconexión, estén atentos a la notificación para que ingresen de nuevo a nuestra entrevista. Lucas y el señor Alex, continúo con ustedes. Bueno, gracias Stephanie. Alex, bueno, quiero un poquito ya en este último bloque, y no abusar mucho de tu tiempo y de esta generosidad que has tenido con nosotros. Ya como preguntarte un poco en la fase de criador de caballos, no como chalán, crías caballos, y quisiera preguntarte un poquito como cuál es el tipo de caballo que te gusta a la hora de escoger un caballo, de escoger una yegua, cuando nos decías que joven te habías montado en esa yegua donde Gonzalo hace tiempo que era la que te llenaba, cuáles son esas características que buscas y que por nada del mundo decís si no tiene esto no me sirve en un caballo o en una yegua. Doctor, yo creo que lo primero que busco es lo que nosotros en Colombia también tenemos muchos problemas en eso, no uno, sino todo el mundo en la salubridad de los caballos. Entonces, a mí me gusta mucho bregar a mirar esas líneas que, que entre comillas son sanas, ¿me entiende? Pero a mí, a mí personalmente me gustan caballos muy naturales. Yo soy una de las personas que voy a servir un caballo y lo primero que hago es buscar la forma como, como ir a sentirlo para decir si, si sirvo la yegua, no es mía, sino el criadero, porque el criadero para mí es como mi vida. Pero yo creo, doctor, que, que eso es como, como un punto de sentido, como también la pasión, como, como un poquito de, de lo que mi Dios le va ayudando a uno en toda la vida a conocer, los caballos, las yeguas, los, los, los tipos de brío, los tipos de sostenimiento, los tipos de, de, de tren posterior que pueda transmitir una yegua a la otra, independiendo de la raza que sea. Entonces, yo creo, a mí me gusta mucho esas yeguas reforzadas. Eso, para mí la yegua es, es un punto grande en un criadero. Yo, yo creo que Diego, pues a boca llena, para mí el criadero son las yeguas. Los caballos, yo tengo unos caballos que quiero, amo y llevo en el corazón, pero, pero a mí los puntos grandes, doctor, son, son la lógica, las yeguas, las yeguas tienen que tener muy buen envase, las yeguas tienen que tener muy buen reforzamiento en los pechos, en esas ancas, las yeguas bonitas, bien conformadas, porque son yeguas que para mí, de dar un 60, un 70 por ciento, pues, en su ayuda en la genética. Los caballos tienen que tener timbre, velocidad, frío, y los caballos, hay caballos que predominan, y ayudan demasiado, como hay otros que, que lo que salen son las yeguas por delante de cualquier cosa. Entonces, yo así, ahora que tengo la oportunidad, que estoy en el criadero, pues, que estoy en la ilusión, que puedo tomar decisiones, para castar esas yeguas, como dicen, por ahí me gusta, me gustan las yeguas reforzadas, doctor. Y unos caballos que tengan una línea, o sea, en ese mismo, como yendo por esa parte que te gusta, te gustan caballos con unas líneas maternas, por decirlo así, de yeguas campeonas, con yeguas probadas. Doctor, es que esto está inventado, todos los caballos y todas las yeguas tienen raza, eso sí está fijo, pues, porque hoy en día ya la fenotipificación, todo eso está muy, muy bien organizado. Pero, yo en lo personal, yo en lo personal, yo a un caballo que no tenga mamá, y me jalo más por las yeguas que tengan mamá y abuela, mamá y mamá, son los que me gustan para servir, porque, es que la yegua predomina mucho, doctor, entonces, hoy en día, eso no es un pajazo mental, de que este caballo es bueno y camina bonito, y va a los campeones, vea, mamola, mijo, si no hay un respaldo genético, si no hay unas yeguas con buenas mamas, con buenas abuelas, con buenos papas, también, doctor, es muy difícil que ayuden, es que es muy difícil, si nosotros vamos a ver los caballos que han ayudado demasiado, hoy en día, pues, como yo miro los caballos, ese caballo hermano Sol, que es un caballo, pues, que, el que no le quite el sombrero en el mundo entero, ese caballo como reproductor, es un envidioso, porque es un caballo que, que sabe de dónde viene esa yegua vacío, fue una yegua, la yegua es muy grande, y si no, vamos a ver, hoy en día, que está dominando ese caballo Onis, pero miremos de dónde salió Onis, quién fue la silueta, entonces, son caballos que uno va mirando, y gracias a Dios, tengo la fortuna, de tener a Encanto, pero de dónde vino Encanto, quién es la mamá de Encanto, y si nosotros vamos a hablar de Premier, pues, hablemoslo así, quién es la mamá, entonces, yo creo que, yo menciono los que menciono, porque, porque son los que yo cargo, y que tengo, y que conmigo con ellos, habrán miles de caballos, mejores que esos, o menos que esos, pero, no los menciono, porque no me vienen a la mente, las mamás de dos caballos, pero yo creo que, en general, sea los que sea, sea de la modalidad que sea, los caballos que tienen mamá, tienden mucho a transmitir, son caballos que puede arrimar, y uno llego a esa ojo cerrado, pues, en mi humilde opinión, no sé que yo me equivoque, porque, todos, todos tenemos errores en la vida, y yo creo que todos nos equivocamos, si podemos no aprender, tiene que venir desde abajo, doctor, esto, esto, hay gente que, que dicen una palabra, para ellos mágica, suerte, y yo creo que eso es pobre gente, deprimida en la vida, hermano, porque es que la suerte no existe, la suerte es la dedicación, la suerte es el amor, la suerte es la disciplina, la suerte es usted formarse un camino largo, en el transcurrir de la vida, la suerte es, es saber que usted es capaz de mejorar, y que usted sin pisotear, a que él es capaz de llegar a ser más grande que él, yo tengo un recuerdo muy bonito, alguien que quise mucho, ya no está, pero lo digo porque él no está, trabajando en las margaritas del 8, muy recién llegadito ahí, estaba un muchacho muy querido, charlamos, y charlaba muy pesado, estábamos jugando ahí con él, con él, y el zarco, el difunto, y mi persona, Álvaro Tapia, ese hueón, charlaba muy pesado, y en una de esas charlas, me dijo así, no, montañerito, vaya si usted para donde estaba, a mostrar caballitos en la feria Medellín, me dijo que usted aquí no va a tener suerte, y yo muy calmadamente le dije, Álvarito, no me dé papaya, que yo voy es para adelante, al saber le llaman suerte, yo quiero llegar lejos, y vea doctor, me dediqué, me discipliné, no me importaban las rumbas, no me importaban las fiestas, no me importaban las raspas, en un tiempo no me importaron las ferias, pero yo siempre con la fe de llegar adelante, y armar y sacar caballos buenos, y ahí voy. Alex, entonces en ese tipo de caballo que te gusta, de yegua, pues ya nos hablaste de la importancia de las madres, de la sanidad que buscas también, de la naturalidad, yo te hago una pregunta, porque pues desde que yo era chiquito, pues y todo el mundo que creaba caballos, un factor a seleccionar, era el brío, y yo no sé si vos también tenías eso, todo el mundo decía, no, el caballo brioso, 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 yo te quiero preguntar por el brío, hay un brío de pista, el exceso de brío, es más complicado para un chalán, que la falta de brío, o el brío como lo catalogas vos, porque todo el mundo siempre ha buscado el brío, pero el brío en exceso también, me imagino que para usted los chalanes es muy difícil de manejar. Doctor, yo de pronto le digo, en mi concepto yo que puedo tener la, a ver cómo lo digo sin, sin que me quede nada en la lengua, puedo tener la bendición, y entre comillas, para la gente que sufre la suerte de manejar una yegua, como es la paz de ensueño, ¿por qué la menciono? Porque es que hay bríos muy distintos, que usted lo dijo, usted tiene la razón, hay bríos de feria, hay bríos de momentico, hay caballos que tienen un brío para sostener una o dos horas en el trabajo, dependiendo como usted lo trabaje, eso es un caballo de silla, un caballo pulido, rápido, olvídese, doctor, un caballo en esa mecánica, y en esas cosas, por mucho brío que tenga, y caballos con velocidad, no le aguantan a usted más de media, una hora, pues, eso, a mí que no me digan mentiras, ¿me entiende? Un caballo es que si usted, los va a mostrar bien mostraditos, le aguantan media hora aquí al ritmo, pero usted tiene que descansar su caballo, y déjalo tomar aire, déjalo que él vuelva y salga, y hágale. ¿Qué es lo que me pasa a mí de una cosa, doctor, porque el hígado de brío es abrió, porque yo monto, creo que una de las mejores yeguas, que han dicho que en el mundo, desafortunadamente ya no se ha ganado nada, pero sí camina por los aires, pero esa yegua tiene un brío, doctor, que es que es difícil manejarlo, ella sale normal, y cuando se le sube el brío, hermano, esa yegua se explota, entonces son bríos que, que son muy relevantes, ¿por qué? Porque el caballo tiene que tener comodidad y naturalidad, y ahí va el brío de por demás, no sea muy bríos, pero tiene que tener un brío con naturalidad, y hay caballos que usted lo disfruta mucho, porque están arreglados, y entre comillas, perdónenme la palabra, aquí la digo en directo, se va haciendo uno el huevón en la competencia, y va uno llevando el caballo, y pausadito, pausadito, usted vio que la cosa se puso muy complicada, como yo le dije ahorita, venga pa' acá papito, que aquí fue un apretón, y dejó a todo mundo regado, ¿me entiende? El huevón es el caballo que salió de principio a fin, y ya lo exigieron los jueces, y en ese apretón, el caballo salió impecable, son caballos bríosos, que le ayudan a uno mucho, como hay caballos bríosos, que lo traicionan a uno demasiado, el brío, el brío es un arma de doble filo, exacto, me parece muy importante tu concepto, porque siempre ha existido como esa tendencia, que el caballo bríoso, 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 pero yo creo que el caballo bríoso, en exceso, pues también por decirlo así, a la hora de competir, tiene una desventaja grande para el chalán, porque no puede, o sea, recibir las ayudas, ni los estímulos del chalán, sino que a toda hora, el chalán me imagino que es tratándolo de defender, de algún estímulo, y lo otro que te quería preguntar, una cosa es un caballo bríoso, y hay otro tipo de caballo, que es el caballo espantado, o es el caballo que, no sé, se te espanta por algo, pero, y él se agiliza, pero después no es capaz de sostener, esos movimientos, por decirlo así, esos caballos son muy difíciles de presentar, sea el que sea, esos caballos inconstantes, son caballos que le meten velocidad, uno 10, 15, 20 metros, enseguida le bajan un poquito, después vuelven y cogen, ya les pasa a un compañero, uno por el lado, y de pronto el caballo, siente el compañero del lado, y uno que, que uno con sus mañas, como chalán, como persona, es capaz de apretar un caballito, como hay otros, que ya hay más tumulto, y van chupando su caballo, y uno encartado, en uno y oculta caballo espantado, y el otro chupando, ahí se le acaba de complicar a uno la competencia, por eso, doctor, yo soy hombre, hombre dado, y hombre apasionado, por los caballos, con naturalidad, y con un brío, que se dejen hacer, porque es que usted, un caballo con naturalidad, con brío, y que en pronto cargue un poquito de buenura, usted va por delante de mucho, entonces ya lo digo, usted está casi listo, para un campeonato. Alex, ahorita que hablaste de sanidad, pues hombre, vos has comprado, unos caballos muy importantes, has asesorado en la compra, al criadero que dirigís, que lleva las riendas del criadero, y has asesorado en la compra, de unos caballos campeones, lo primero que te quiero preguntar es, cuando te montas en esos caballos, porque yo me veo que en el país, o en el exterior también, cuando hay un caballo bueno, te llaman para que lo montes, para que de cierta forma, te lo ofrecen, ¿cuáles las cosas, o sea, que te montas en un caballo, y vos decís, este caballo es, este es el caballo que hay que comprar, es el que tiene el futuro, porque ya no, o sea, porque muchos de los caballos, no los has comprado, por decirlo así, uno sigue ganando y todo, pero hay unos potos, que has llevado también, a la cima. Doctor, por ejemplo, pues yo hablo por mí, no hablo por nadie, yo ahora, pues como usted lo dijo, manejo el criadero, yo llevo 10 años ahí, y para mí ese criadero es mi vida, entonces, uno ha luchado mucho por eso, enseguida que el hombre, dueño del criadero, para mí es un amigo, es un hermano, para mí es un papá, o un angelito, que Dios me mandó, pero yo voy a hablar, de pronto, textuales, doctor, por ejemplo, en el 2016, me fui para Estados Unidos, a ver la yegua, sublime historia, yo me fui como, dos o tres meses antes, vimos la yegua, me gustó, yo le dije a los medios, una yegua buena, yo creo que, es una yegua que, que cambia en tal, tal sentido, pues yo creo que es una yegua, que no nos dura mucho, bueno, se compró la yegua, la yegua dio, unos años muy buena, listo, ya se quedó la yegua, una yegua, creo que va a ser muy importante, de cría, por acá, he comprado varios caballos, doctor, entonces usted, que todos, tenemos una palabra mágica, que es decir, el examen precompra, también he tenido caballos, que no pasan el examen, pero, pero hay un hombre, que ha ido conmigo, de la mano, y de que, yo no, pues que yo estaba empezando, que me le hacía el examen, a los caballitos, que hay veces me los hace, que es el doctor Lucas Giraldo, es un hombre, que yo he confiado mucho, y al principio, hacíamos mucho examen, después yo me volví, muy descomplicado, con eso doctor, porque, si usted va a hacerle un examen, precompra un caballo, no hay caballo perfecto, en la vida, eso sí le digo, pues a mí me tiene que mochar la cabeza, pero no hay un caballo perfecto, que no se vuelve malicioso, y la vida la va enseñando a uno, que hay caballos, que, caballitos, que están torcidos, del lado derecho, caballos, que tienen, una cienticua porria, o caballos, que no saben girar bien, por un lado, y giran bien por el otro, entonces, cuando van a girar mal, los caballos, se van pegando, así no se sientan, y se maltraten, caballos, que están más cargados, de la boca, caballos, que no están bien plantados, por su gozal, caballos, que no están sanitariamente, digamos, desinflamados, en las articulaciones, porque es que, un caballo, no necesita decir usted, que escojo, para tener una inflamación, en una articulación, entonces, son cosas que nosotros, no alcanzamos a percibir, pero, lo sienten los caballos, y somos más brutos nosotros, que lo obligamos a ellos, porque uno, por lo menos habla, uno que va a saber, que dice un caballo, eso es cuando, cuando no tiene la disposición, o tiene un dolor, entonces, yo hace muchos años, para cada doctor, no, le digo, yo a los pre-compras, no le paro mucha bola, se lo digo de corazón, y cuando pasa, alguna cosita, por ahí, lo único que le pregunto, yo al doctor, a quien se lo haga, hombre, puede quedar lisiado, no, hombre, eso es, tienes este detallito, pero yo te lo quiero decir, entonces, no doctor, eso es, yo normalmente, hermano, tengan dolor, no tengan dolor, luego, hacer la formita, de cada año, hacerles, el dorcito, la mandibular, aceitadita, como llamamos, son las articulaciones, les doy suplementico, vengo a cuidarlos mucho, yo creo que la vez que vean en la finca, un caballo en el piso duro, es cuando, cuando en pronto, estoy así, le digo yo a los muchachos, háganles un video a estos caballos, para mandarlos al viejo, eso es lo único que hago yo, pero de resto, yo otros cuido mucho los caballos, porque, también hay caballos, que en una mala galopada, en una mala torneada, son caballos, que se dañan un ligamento, que comiencen a sufrir, de una cosa, de la otra, eso no lo sabe nadie, pero yo lo que sé, esas cosas de dolores, de pre-compra, yo no le paro la de eso a otra, por eso le decía ahorita, que me gustan mucho ciertas líneas, pues no las voy a mencionar, porque esto se vuelve ya, como comidilla, de acuartelamiento, ya comienza el uno a criticar al uno, el otro al otro, entonces más bien me quedo callado, pero si hay dos líneas genéticas, en el país, que está comprobado, que la salubridad en ellas, es privilegiada, entonces me voy guiando por ahí, doctor. O sea, si te logro interpretar, vos vas, montas un caballo, y decís, listo, es el caballo, por X o Y cualidades, me gusta, lo sentí, arriba, porque también es una pregunta, que te quiero hacer ahora, o sea, complementando esto, vos no le, no le parás, o sea, decís, todos los caballos, el caballo nuestro es un atleta, y todos los atletas, necesitan mantenimiento, tienen en cierto momento, inflamaciones y todo, y vas del equipo médico, que te ayuda, y si ellos te dicen, esto es de manejo, vos no paras un negocio, ni nada, sino que sabes, que esos caballos, a punta de tu manejo, de tu equipo médico, y todo, los llevas, por decirlo así, a un alto desempeño. Pero para nada, doctor, eso, eso en los caballos, hermano, es que uno sabe en lo que se monta, los caballos transmiten, yo, yo creo mucho en los caballos, que se dejen sentir, caballos que usted hace, y le di a 15 minuticos, antes de comprarlo, usted lo buscó, y le hizo las cosas, con expresión, y con alegría, eso no se mete en la mente, este caballo, soy capaz de mejorarlo, está comprobado, doctor, es muy fácil, sea el maestro Gonzalo Franco, sea, el que sea, pero no hablemos nombre en común, sea de miles de chalanes, que han arreglado caballos, creo que tiene que ser muy bruto, uno, cual es que el muchacho, señor, que no haya visto, que hay caballos, que con chalanes, salen, algunos con más velocidad, otros con menos velocidad, unos caballos con mejores posteriores, y otros caballos con mejores brazos, entonces, si todo va a eso, vas a un punto, arreglo, entonces, el dolor en un caballo, también puede ser el arreglo, un caballo apoyado, colgado, por un ladito, tiene que, tiene que darle muchos síntomas, de muchas cosas, de galoche, puede buscar las cojeras, puede buscar, dar menos velocidad, entonces, eso doctor, yo creo que el común denominador, de un caballo, si ese caballo, está bien arreglado, y muestra dolor, mi hijo, preocúpese, porque ese hijueputa es inválido, ahí no hay nada, eso no, pero hay caballos, que llegan a un punto, que no les duele, ni el pelo, que le quitan en la cepillada, Alex, y esos caballos, que de abajo, pues todos los que hemos montado caballos, hay unos caballos, que los vemos al ojo, y nos llenan, y te montas, y ya no decís nada, o te pas más, o no lo sentís, lo que ves, la expresión, o por el contrario, el caballo, que de pronto al ojo, no llena nada, pero, no llena nada, no, sino que de pronto, no te entusiasma tanto, y te vas, y te montas, y decís, uy, este caballo es distinto, ¿qué ha pasado? ¿qué pasa frecuentemente? Se lo dijo ahorita a doctor, yo para servir una yegua, por fuera de los caballos, pues por fuera, que no sean caballos de la finca, yo busco la forma, de cómo ir a montarme, y hay caballos hermano, que usted los ve a simple vista, y usted es el campeón, pero vaya a montar usted, para que haga que escaparate, tan hijo de puta, yo he tenido, pues formas, ojalá pudiera hablar en hombres propios, porque le diría, para que se cagaran de la risa, pero no hace mucho me pasó, hace dos o tres años, fui para una finca, y me montaron en ciertos animales, y yo llegué y le dije al montador, vos sos una gonora, sos mucho hijo de madre, para andar a caballo, y me dice, hombre, le cito, porque le son mucho bolinillo, es un calambombo, eso no lo ha asinó, eso no lo ha asinó a andar usted, y así, porque está de reída, pero esos son los caballos doctor, en cambio hay caballitos, de menos calibre, montados, pero vistos visualmente, y usted monta en ellos, y usted cree que va en el campeón, yo soy un hombre amante, amante a sentir los caballos, aquí entre las piernas, y yo siento un caballo, entre las piernas, por ahí me voy. Qué bien, qué bien, porque sí, son dos caballos, los caballos que se ven, y los caballos, y sentir los caballos, y ojalá todo el mundo, obviamente no todos tenemos, el privilegio que tenés, de poderlos montar todos, pero qué bueno, uno poder montar los reproductores, que le pone a las yeguas, para uno, hacerse una idea más grande, de los caballos, Alex, para ir terminando, como ya este bloque, y terminamos el programa, con el caballo, el recuerdo, que es un caballo, que lo queremos compartir, con vos también, y para que lo hablemos, cómo manejar la presión, porque todo el mundo cree, que es un color de rosas, salir a una pista, a una nacional, con una tribuna, con ocho mil personas, cómo manejar la presión, no hablas, cuál es tu preparación, porque tiene que haber una preparación, no sé si física, mental, para llegar a ese nivel, y competir a ese nivel, no vuelvo, y se lo repito doctor, yo quisiera tener, diez mil personas alrededor, pero no esta camarita, aquí al frente, son presiones, que se manejan, y también como dice la gente, la envidia, es muy de buenas, tiene mucha suerte, pero es que la suerte, es cada montador, es la disciplina, es creer usted mismo, es usted acostarse, y pensar que le va a hacer, a un caballo al otro día, es usted acostarse, y no pensar en el enemigo, es usted acostarse, y pensar en usted mismo, es usted rogarle a Dios, que le dé un poquito de sabiduría, de paciencia, para llegar a perseverar, a alcanzar lo que usted, se ha propuesto en esta vida, porque usted le pide a Dios, lo que usted quiera hacer, y si usted lo merece, se las dan, ¿me entiende? Pero una de esas ayudita, la ayudita adivina, lo que usted esté, lo que esté en su mente de otro, es el saber que un caballo, hay que saberlo entender, es saber que usted un caballo, lo tiene que saber leer, es saber que usted un caballo, mucha parte del tiempo, y más, creo que la mayoría del tiempo, tiene que adivinarle, y en el momento, que está en esa adivinanza, coger y anotar en papel y en lápiz, y no tiene muy buena memoria, como fue que le gustó, el cuento al caballo, esto, creo yo pues, que esto, no es fácil, porque, no es que tengan caballos buenos, no es que tengamos caballos buenos, yo he tenido muchos caballos buenos, en las manos del doctor, que, cuando salen de la finca, le doy gracias a Dios, y duermo más bueno, hermano, eso es una belleza, hay caballos que, por más chalan que usted sea, por más dueños que tengan, por más hinchada que tengan, son muchos y ocultas caballos problemas, son caballos que, que no van a aprender con el uno, con el otro, son caballos buenos, que, que los mandó mi Diosito, porque son animales buenos, pero son animales que, que la feria les estorba, ¿me entiende? Pero lo normal doctor, los caballos es una adivinanza, y hay de aquel ser humano, que lo adivine, lo gozará, y lo disfrutará. Bueno, o sea, muy interesante, todos estos conceptos Alex, vamos a compartir, vamos con Stephanie, para que nos muestren, el ejemplar del recuerdo, que tenemos, en este, en este día de hoy, es un caballo, que, que lo llevas en el, en el alma, que lo armaste, y, y conversamos un par de cositas, del caballo. Así es Lucas, pero antes, queremos recordarles, que las compañías, Soya, Italcol, Finca, Contegral, Medicina Equina San Sebastián, y el criadero de Ana Paola, se suman a la lista de patrocinadores, que hacen posible, estos espacios, yo quiero que, por favor, nos cuentes, quién será el protagonista, de esta noche. Bueno, Estefany, hoy tenemos al caballo, Encanto, que ya hablamos, hombre, un largo rato, con Alex, de este caballo, que, que prácticamente, fue el caballo, que lo, que lo catapultó, a, a la, a la, por decirlo así, a la fama, Alex, yo te quería preguntar, que, en este momento, tenés dos campeones, hijos del caballo, de Encanto, que, que cualidades, ves que el caballo, logró imprimir, en, en Caín, y en, y en, y en Premier, o sea, que cosas, el arreglo, el caballo de silla, el brío, que te gusta, porque nos contás, un poquito, que de esos caballos nuevos, y, ves de, de Encanto, en ellos. Doctor, vea, ahí, ahí, ahí sí me adivino, porque ese, ese es el caballo, de mis amores, me da a pesar, le pido disculpas, doctor, que es un caballo, que me ayudó mucho, ¿qué es lo que pasa, con Encanto? Que Encanto, transmite, porque todavía, creo que ahí se me, transmite, y va a transmitir, y transmitió, lo que fue él, nobleza, un caballo, que, que lo hacía sentir, a uno, que iba en un caballo, de silla, un caballo, que a toda hora, que usted lo buscaba, ese caballo, respondía hermano, y entre más, se le alargara, la competencia, decía uno, yo decía, gracias mi Diosito, porque, lo aprieto, y, y sigue el caballo, como es, como entró, y como va a terminar, la competencia, entonces, es algo muy bonito, que ese caballo, va a transmitir, segundo, fue un caballo, que yo luché mucho, por darle sonoridad, y las cosas, no son como uno las cree, hay veces, no es que usted crea, que el caballo, va a transmitir, eso, Encanto fue al contrario, cuando yo cogía Encanto, era, no era el caballo, más sonoro, y la virtud, más grande, que tiene Encanto, hoy en día, son que todos los hijos, tienen sonoridad, entonces, mire, que es un caballo, que va a dejar un legado, grande, y es un caballo, que, para usted cuidarlo, para andar en un camión, con ese caballo, hermano, eso era una yeguita, usted servía ese caballo, y como los de la finca, yo lo sirvo, por ejemplo, cuando es la feria aquí, feria las flores, la copa, ciudad de Medellín, la feria aquí, que se me pega ese dicho, que me quedó en la mente, la feria de la ceja, o sea, la despobriente, los caballos, a usted le cuesta, que hasta los viernes, pídenseme en la finca, y ahí tienen, yo no le paro bolas a eso, yo no le doy mente a eso, pues, porque un reproductor, se arma desde principio a fin, pero Encanto fue un caballo, distinto doctor, Encanto fue un caballo, primero me dio un gran amigo, y segundo, me dio mucha alegría, y por decirlo así, vulgarmente, me regaló, un camino muy grande, que gracias a Dios, lo voy labrando. Claro que sí, Alex, y qué bonito, hombre, ese binomio, que se formó, un binomio ganador, un caballo, que te tocó, por decirlo así, la fibra, que te llevó, al estrellato, y que lo recordes de esta manera, que lo volvamos a ver aquí juntos, hombre, muy, muy satisfactorio, tener todas estas reacciones tuyas, acá, hombre, nos podríamos quedar, Alex, no sé, hablando un rato de caballo, lo que nos gusta, pero tenemos que ir despidiendo el programa, voy con Stephanie, para que vamos cerrando el programa, Stephanie. Tú lo has dicho Lucas, Alex, de verdad, en nombre de nuestra federación, y en nombre de casi más de 1,100 personas, que han estado conectadas, por más de dos horas y media, escuchando tu vida, escuchando ese legado, conociendo esos sentimientos, de un señor de a caballo, de un señor de hogar, que está dejando un legado impresionante, solamente tenemos para decirte gracias, yo te invito, que al finalizar esta transmisión, leas gran parte de los comentarios, que uno se queda corto, o nos tendríamos que alargar demasiado el programa, porque es gratificante leer tantos comentarios positivos, tanta admiración y tanto respeto, hacia un hombre como tú, de verdad, mil y mil gracias por tu espacio. Stephanie, Dios les pague, pues muy agradecido con ustedes, con Fedequinas, les pido mil disculpas a las personas, a los que les guste como hablamos, Dios los bendiga, a los que no, muchachos, hombre, esto es un mundo, y si les voy a decir algo, pues a los muchachos que están jóvenes, los que quieran trazarse una meta en la vida, logrenla, que ellos la logran, y a los que sufran un poquito de envidia, esto no es suerte, esto es dedicación, amor y paciencia, yo he sacado caballitos, cabalgateros, doctor, cabalgateros, a ser campeones, pero es porque hay sacrificio y amor, entonces, la gente, los muchachos que vienen, ya la gente que está por encima de nosotros, ya aprendió ese valor, que es que hay que trabajar, hay que tener disciplina, y mucha humildad en la vida, mucha humildad, porque es que esto es de muchos tropiezos, y usted gana y es campeón, y usted pierde, usted un cagado igual a todos, entonces, esto es una lucha, quedo muy agradecido, les pido muy disculpas, y no, gracias a Dios, por darme esta oportunidad, de poder hablar, porque yo prefiero tener 10 mil personas, en un coliseo, a tener esta camarita, no, Alex, hombre, muchas gracias, de estar acá con nosotros, por vos, por tus compañeros, chalanes del país, que han llevado nuestro caballo, a este nivel, en que lo han llevado, Alex, es muy gratificante, nosotros ver, como los caballos, al día de hoy, el arreglo, la presentación, que ustedes han logrado, con nuestros caballos, si cogemos videos, de hace 30 años, o sea, la evolución de nuestro caballo, en la preparación de ustedes, de ellos, en la disciplina, en la forma de llevarlo, a otras partes del mundo, no solo de vos, sino de todos, de todas esas personas, que están trabajando, al lado del caballo, y te agradecemos mucho, este tiempo que sacaste, dejar de estar con tu familia, y compartir con nosotros, aquí en Fedequinos, pues no doctora, este fin, Dios me los bendiga, y mil gracias, y un Dios les pague, por haberme tenido en cuenta, Amén, muchísimas gracias, de verdad Alex, el agradecimiento, es para usted, y como siempre Lucas, para ti, agradecerte, por esos grandes invitados, que nos estás trayendo, todos los miércoles, sí, sí, Stephanie, creo que hoy tuvimos, un gran programa, boletería agotada, como dicen por ahí, el invitado, agotó la boletería, entonces, bueno, qué bueno que pueda, que Fedequinos, pueda generar este espacio, para que, que todo este, o sea, todo este resumen, y toda esta biblioteca virtual, de todos nuestros chalanes, nuestros criadores, y todo este conocimiento, de nuestro caballo, gracias Lucas, recuerda que la cita, es en ocho días, y a ustedes familia, como siempre, recomendarles, que estén activos, a nuestras plataformas digitales, recuerden a las personas, que nos están preguntando, en este momento, por nuestro chat interno, si pueden visualizar, esta entrevista, claro, estas, y todas las que hemos estado, realizando a lo largo, de este tiempo, en época de pandemia, desde nuestros hogares, con mucho amor, en nuestro canal de YouTube, como nos encuentran, Fedequinas Colombia, en el panel, que aparece en pantalla, ustedes podrán visualizar, todas las plataformas digitales, digitales de nosotros, la idea es que nos sigan, activen notificaciones, queden muy atentos, a nuestros estados, para conocer, los próximos invitados, los temas, que estaremos hablando, en el próximo programa, como siempre, muchísimas gracias, por su espacio, y recuerden que aquí, Fedequinas somos todos. con el tiempo aprendes, con el tiempo aprendes, que es mejor saber esperar, que apresurar, y que todo sacrificio, tiene una recompensa, Vulcano y Destructor, es tiempo, de un nuevo protagonista, en la historia, de los diagonales, criadero, Dana Paula. los grandes deportistas, del mundo, ya lo están utilizando, el tratamiento, que permite optimizar, el acondicionamiento deportivo, en caballos atletas, aprovechando mejor, por el oxígeno, incrementando su nivel de energía, y mejorando la recuperación muscular, San Sebastián, Medicina Equina, profesionales en ozonoterapia, solicite ya, nuestra visita, e incremente el nivel, competitivo de sus equinos. Vale la pena estar al día, con nuestro caballo, criollo colombiano, no te pierdas, Fedequinas TV, todos los miércoles, 6 de la tarde, porque aquí, Fedequinas, somos todos. Con la misma capacidad, que ha tenido, para congregarnos, en los eventos, más importantes, en Colombia, con la misma suavidad, y nobleza, que nos ha hecho, disfrutar, en compañía, de amigos, y familiares, con las mismas, cualidades y versatilidad, que lo hicieron, trascender nuestras fronteras, hoy, el caballo, criollo colombiano, de paso, nos invita, a una época, de recogimiento, en familia, por ti, por tu familia, por Colombia, quédate en casa, 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 un mensaje, de la Federación Colombiana, de las Asociaciones Fedequinas, Fedequinas. ¡Gracias!